¡Llegó el viernes! Nueva temporada, ya más de 7 años al aire, por acá por Somos Santa Fe, con el magazine que tiene invitados en música, sorteos, premios, juegos, actualidad, política, todo lo tenés acá a partir de esta hora y hasta la hora 16, que se hagan a luz nomás. Llegó el fin de semana, pero atención, atención, ya creo que lo debe saber todo el mundo y quien no lo sabe porque a lo mejor no tiene una red social, que puede pasar también, el festival va a comenzar en el día de mañana. Esto está totalmente confirmado, ya se confirmó en los primeros minutos de hoy, viernes, la primera luna que debía ser hoy, entre otros, con la presencia de Lirio, Suriel Lozano, Grupo Cali, Llamadores, el cierre de Mario Pereira, tal y cual conocemos la grilla, va a pasar al lunes, la tercera luna va a ser la que debía ser la primera hoy. El festival va a comenzar mañana, sábado, como estaba previsto la grilla de sábado, por ejemplo, entre otros, Sergio Torres, Coti, Juanjo Piedra Buena, Diana Ríos, el domingo, la presencia estelar, con la filarmónica de Los Palmeras, hoy Cacho Deicas con nosotros, en un rato nada más, en un ratito. Se decía, Domingo Bam Bam, Grupo Alegría, Caniche, Trinidad, el cierre de palmeras con la filarmónica, y el gran cierre de tres lunas de cumbia, de esta segunda edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia, va a ser el lunes. El lunes con Mario Pereira, antes Uriel Lozano, antes Los Lirios, antes Grupo Cali, todo esto el lunes. Tres lunas de cumbia a partir de mañana, la organización tomó esta determinación debido a que, yo lo estaba hablando, hablando en términos futboleros de lo que tiene que ver el hipódromo, ¿podía llegar a secarse? Sí, podía, pero hay pronósticos de lluvia para hoy. No se podía estar continuamente mirando al cielo y la organización viendo qué pasaba con el tema de la lluvia, así que me pareció de lo más atinado, lo más acertado. Hoy parte de los conductores de la fiesta también con nosotros, nos visitan, y vos, vos, te comunicás al 155 022 000, gracias a la enorme cantidad de mensajes de ayer, explotó con Sergio Torres. Vamos a hacer un repaso de lo que tiene que ver esta semana a pura cumbia aquí en ATP. En un ratito nada más comenzamos a desarrollar todos los temas, te presento a mis compañeros, antes tomame la pilcha. Esta camisa, chicos, en esta camisa, miren lo que es esto. Lo de Oxford Indumentaria, en López y Planes, 3.983. ¿Cómo que era? Para ir al country. ¿Estoy para ir al country? Esto ya está, hermanito. ¿Eh? 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 ¿Te gustó? Eh, la alfombra lo hice, ojo. No lo hice el mosaico, ¿eh? No. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, gracias a la gente de Oxford Indumentaria. Ya paso por Benussi, si querés. ¿Eh? ¿Vamos por Benussi? Paso por Benussi, me voy al living con Salo y con Matías Miranda, MM. Visite Benussi.com Sí, señores. ¿Cómo le va, Matías Miranda? Muy bien. ¿Vos? Hola, Salo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, eh? ¿Vos? Viernes, de viernes estamos hoy. Viernes, de viernes, al fin. Los informes sociales por la peatronada, ayer después de... Sí, nos fuimos a tomar un agüita con la niña Kela. Claro. Porque estamos, agüita, agüita mineral, porque estamos haciendo la dieta proteica. Porque niña Kela está haciendo la dieta proteica y nosotros nos sumamos. Claro. Si no, viste que la chedeta ensancha. Hay que cuidarse, chicos. La chedeta ensancha. Entonces dijimos, no, tenemos que cuidarnos. Trabajamos en televisión. Entonces empezamos la dieta de la niña Kela. No, no estamos en la chedeta. Pero te dije, mirá, ya desgazamos como 5 gramos. Igual, de todas maneras, viste que dicen, la tele te engorda un poquito. Hasta mi abuela Ernestina de recreo me dice, parece más gordita. Ah, es verdad eso, ¿no? Sí, es verdad, Leo. ¿Dice lo que son? ¿Cuántos kilos dicen chicos los que saben? 5 kilos. No como el bebé de Marley de ayer. No. Usted fue mundial, ¿eh? Estás como de... Estoy con todo el color encima. Con todo el color encima. Primero vamos a saludar, por supuesto, a los chicos. Ah, ¿está enamorada? No. La niña Kela tiene la pata. No, no me toquen ese tema. Basta. Vamos a saludar a los chicos de Único Peluquería en Aristóbulo del Valle. El 41-47 a Toto, que anduvo capacitándose, como te decía, y ya está en nuestra ciudad. Así que tengo que pasar por la pelu. ¿Por dónde pasó? ¿Por Buenos Aires? Así es, se fue a capacitar a Buenos Aires con la gente de... Y agradecemos a la gente de Love Indumentaria en calle Lisandro de la Torre, Marito. Porque ahí en esa calle tenés de todo. ¿Estás de Love hoy? En Love. Más o menos. Pero bueno, Lisandro de la Torre 2643, Love Santa Fe en Facebook y Love Tienda Santa Fe. Esto, ¿cómo se dice? Sí, sí, es una remera. No iba a mostrar, pero voy a girar y voy a mostrar la espalda. Es como abierta. Y aparte, acá tiene elástico. Claro, tiene elástico. Se usa que se use, se vea el... El corpiño. Sí, se usa. Sí, sí, estampada, sí, con el pantalón que se viene en los pantalones de colores otra vez. Encantan. Y medios cortitos que se usan ahora, ¿viste? Bueno, así que podés usar el de tu hermano. El de tu hermano. Sí, sí, sí. Complementamos con los zapatos de Miplius Gogos. Hoy tenemos unos tipos suecos en negro con apliques, con tachas. Están muy buenos. Wow. Toda la onda Miplius Gogos. Lissandro de la Torre, el 26, 59. Y lo encontrás en redes sociales también como Miplius Gogos. Vos sabés que a mí pasaba, hace un tiempo atrás, siempre tuve el problema de que los pantalones realmente me andaban corto. Ahora es con la moda, está bárbaro. Claro. Ah, te miras de cielo. Sí, lo ves, ¿viste? Vos sos alto. ¿Cuánto me dices? Un 90. Un 90. Siempre tuve ese conveniente, ahora estamos bárbaros con la moda. Ahora estás bárbaro. Con la moda, acércate. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Manito? Hoy es el Día del Artista Argentino. Así que muy bien. Día del Artista Argentino. Día del Artista Argentino. ¿Se sabe por qué? Estoy esperando la felicitación a todo el equipo. Pero esperáos. Ah, que ahora. Así no se puede. Hoy en el grupo, nadie me sale. No, no, no. ¿Por qué es el Día del Artista Argentino? Lo contamos en el próximo bloque. Dale. Pero lo que te iba a contar es que salimos a la calle y tiene que ver. ¿Tiene que ver? ¿Qué estás mirando? 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 Salimos a la calle. Es una encuesta del día de hoy. Entonces le preguntamos a la gente cuál era el artista argentino preferido de la gente. Y ahora vos me preguntás. Qué amplio. Salo, Salo. ¿Cuál es tu artista? ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Y yo qué te digo? No tengo idea. No me decís vos. No, no. 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 Pensé que no lo iban a decir nunca. Pero claro que sí. No está preparado esto. Puro que no está preparado. No está preparado. ¿Lo sorprendiste? No está preparado. Sí, sí, sí. No te apuraste. Yo me apuré porque me pongo ansioso. Él interrumpe. Así que lo invitamos a toda la gente que nos cuente quién es su artista argentino preferido a través de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Yo tengo varios. Ahora te voy a contar de uno un ratito nada más. Bueno, contame, sí, contame. No, pero te lo voy a mostrar aparte. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Uno es preferido, sí. ¿Que anda por acá? Me parece que acaba de llegar. Ah, bueno. Me parece que anda por acá. Es grosso esto, ¿eh? No, no. No anda con chiquitas. No, no, no. Bueno, gracias. De nada, Marito. Tenemos eso para mostrar en un ratito nada más. Así es, en un ratito nada más. Bien, Matías. Yo, mirá mi look de hoy, ¿eh? Es canchero. Hoy me vine canchero, relajado, bien para un viernes como hoy. ¿Se llueve o no llueve? Dice el pronóstico que se va a llover el fin de semana. No se sabe. Pero esto bien para el día, ¿eh? Mirá esta remerita que copada. Y este pantalón que es como nevado. Está todo en composé. Todo en composé. Nevado y con rotura. Y acá todo. Rastado y roto. Bien ahí, un medio chupín, elastizado también. Porque yo uso tora, tipo todo lo que se viene elastizado. Así que eso lo podés encontrar ahí en Cabo Rojo, San Martín 2680. Y obviamente te podés meter en la fanpage Cabo Rojo Indumentaria. Le pones un me gusta. Y te enterás toda la colección de primavera, verano que se viene. Y bueno, vieron que yo les traigo todos los looks habidos y por haber. Porque en Cabo Rojo encontrás de todo, ¿eh? Le mando un beso enorme a Lidia. Y a Brunito que está en China. Está disfrutando de China de vacaciones, ¿eh? Muchas gracias, ahí un beso ahí. No se olviden de participar por el sorteo de Cabo Rojo, ¿eh? Mandan ahí el hashtag Cabo Rojo al whatsappero, al número del programa que va a aparecer en pantalla. A semana que viene sorteamos la remera. A semana que viene sorteamos la remerita. Y ahí Marito va a leer, toda la gente. Y entre después, en la producción, hacemos el sorteo ahí. Porque tuvimos una remera por mes tenemos, ¿eh? De Cabo Rojo. Así que muchas gracias a la gente de Cabo Rojo. Bueno, hoy que tenemos, después de lo que fue el revistiendo de ayer, que fue un éxito. Un éxito, la gente nos paraba en la calle. Después de los 3.000 kilos del hijo de Marley, pasamos. Era grande, claro. Era un superpíe. Por cesárea, obviamente. De Marley no esperábamos otra cosa. Debe ser la técnica que utilizó para tener el bebé, que capaz que salía así como dotado el nene. Hoy tenemos la agenda de recitales del fin de semana, ¿eh? Porque más allá de que tenemos, obviamente, la gran fiesta de la cumbre de Santa Fecina, también tenemos otras intervenciones, otros géneros, también, para que toda la gente pueda participar de este fin de semana de otros recitales. Así que yo les voy a comentar tres de los más destacados este fin de semana. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos, Marito. No te vuelvo por aquí. Gracias, Marito. Antes quiero pasar por Gerárquico Salud. Y ya te presento... No, te lo voy a presentar ahora. Vení, acompáñame, acompáñame. Día del artista argentino. Mirá, acá tengo... El aplauso para Cacho Deica. ¿Cómo andás, Cachito? ¡Bien, Cachito! ¡Bien, Cachito! Uno de mis artistas favoritos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Y en la previa de la Fiesta Nacional de la Cumbia. Sí, bueno, estamos en las tres noches, las tres noches de luna. Las lunas de cumbia. Las lunas de cumbia. Así era, así era. Así era. Así que, bueno, lo de hoy se va a pasar para el día de hoy. Para el lunes. Así que, bueno. Y lo del domingo con la filarmónica. Ya me vas a contar, ¿eh? Dale, dale. Un ratito, dale. ¿Te quedás con nosotros? Dale, dale. Lo de acá con nosotros, ¿eh? Uno de los artistas principales. Ergo en los palmeras, ¿eh? Grandes palmeras, embajadores de la cumbia santafesina que la llevan al país y al mundo a través de lo que ha pasado en la filarmónica. 90.000 almas allí en la costanera. Lo van a vivir otras tantas también este domingo en el hipódromo, en la Fiesta Nacional de la Cumbia. No te lo podés perder a vos porque lo podés venir a disfrutar en familia. Es fundamental que vengas a conocer, a disfrutar de una fiesta de todos los santafesinos que nos empezó a caracterizar la semana, el año anterior, perdón. Este año realmente se afianza y va a ser seguramente un éxito año tras año, edición tras edición. Ahora sí paso por Jerárquicos Salud, me voy acá, Jerárquicos Salud, y me voy al panel a saludar a mis compañeros. Jerárquicos Salud, asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud, más de 20 años brindando servicios de salud. Sí, señores, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho Romero? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas? ¿En mi día? ¿Todo bien? Mirá lo que traje justamente hoy. ¡Ah, Dios mío, Charly! ¡Qué lástima que no vino Núñez, ¿no? ¡Oh, no te puedo creer! Mirá lo que traje. ¡Núñez, mirá lo que te perdés, Carlitos Núñez! Un saludo grande para el amigo Guana de Rivadavia que lo vi hoy cruzando la costanera, caminando bien para ponerse en forma de verano. Para el amigo Sergio Rosales, por supuesto. De parte de Cacho. De parte de Cacho. El amigo Sergio Rosales, toda la familia de 10. Gente de 10, la verdad. Que todos los días Cacho nos acompaña, ya sé cuánto ya, tercer año, ¿no? Por lo menos, sí, creo que sí. Tercer año que nos acompaña. Y sanguchito de viernes, una locura. De primera los años. Una locura. Estamos en la previa del fútbol en Santa Fe de Colón, porque Unión jugará recién el lunes. Efectivamente, en un rato vamos a hablar de los dos equipos de Santa Fe, primera como corresponde, porque mañana jugará el Sabalero a la siesta santafesina. Con dos cosas para tener en cuenta que lo vengo diciendo la semana que me preocupa. Alerta. Primero, protector solar, factor alto para Pico Morosito. Se juega a las 2 de la tarde en Santa Fe. Pico está muy groseado. Pero puede pasar la quemadura de primer grado. Pico está siempre muy groseado, Pico. El otro es el señor Juan Pablo Pompei. Bueno, pero mañana no estaba pronosticado tanto calor. Por las dudas, muchachos. No, no, no. No, pará un poco. Es el último fin de semana que tenemos fútbol a la siesta. Sí. Y también a las 11 de la mañana no se va a jugar más. A partir del que viene van todos desde las 17 horas en adelante. O sea que se van a superponer partidos. Sí, lógico. Se van a superponer. De hecho, ya en esta fecha, en este diagrama, se juegan partidos que se superponen. Y en los partidos que van abiertos en esta fecha, no se encuentran en los 4 que están. Ninguno de los equipos de Santa Fe, como si nos encontró la fecha pasada, a los dos. A Unión y a Colón. El que no tiene Pac Football va a tener que ir a un bar. Sí. Llamado al partido cercano. O escucharlo por la radio, como hacíamos antes cuando éramos pibes. Sí, señor Garres, por supuesto. Volvemos a la radio. Nos metemos también en el tema del básquetbol porque se definió quién es el campeón, más allá de que Banco y Unión de Santo Tomé lograron el ascenso. Banco Provincial, después de los resultados de anoche, se terminó quedando con el campeonato. Lo vamos a regresar en un rato nada más. Y la Cámara de Senadores, allá en la legislatura, para mí, justo reconocimiento y homenaje al chapulín Andrés Nocioni. Muy bien. Nacido. Vamos a ver el documento del chapu que dice nacimiento Santa Fe. Pero rápidamente, toda su familia es de Galvez el chapu. Parte de los dorados, ¿no? Claro, lo trajeron a Santa Fe para su nacimiento. Él es oriundo de Galvez, si no me equivoco, departamento San Jerónimo. Está ahí el senador Danilo Capitani. Bueno, uno de ellos fue también el que tuvo parte del homenaje en el día de ayer. La generación dorada, ¿no? Gran parte. Para mí es el corazón de la generación dorada. ¿En serio? Para mí es el corazón. No te olvides de Unión de Santo Tomé en el paso con el chapu. No me olvido que hubo dirigentes de Unión de Santo Tomé también ayer. Estuvo su presidente acompañando al chapu, donde hizo sus primeros pasos. Estuvo el chapu, obvio. El chapu estuvo, gente de Unión de Santo Tomé, dirigentes. Entonces, en un rato vamos a escuchar la palabra del hombre de la generación dorada, que ya está retirado, que lo hizo este año, jugando y ganando todo, todo, todo con el Real Madrid. Gracias, Nacho. ¿Qué tenemos, Sergio, para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de... Hace un tiempo se escuchaba al propio gobernador hablar sobre cambios en el gabinete. Algunos cambios que son obligados, obviamente, porque, por ejemplo, Contigiani fue electo diputado, va a tener que abandonar el ministerio e irse al Congreso. Y de allí en más, bueno, hay también una serie de cambios que están siendo hipotéticos en ese caso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el mes que viene va a haber novedades, dijo Lifchip. Vamos a repasar qué es lo que decía el gobernador en ese sentido. Y, por otra parte, viste que es muy común que a los programas de televisión llame la gente y diga, che, se me perdió la mascota. ¿Qué hago? De radio, más que nada. Sí, básicamente de radio. Bueno, va a haber una aplicación que la impulsa el Consejo Municipal, que tiene que ver con, bueno, justamente, de alguna forma, alivianar y facilitar el encuentro o el hallazgo de mascotas que están perdidas. Vamos a contarles de qué se trata. Que aquel que pierde o encuentra tiene la posibilidad. Exactamente, tiene la posibilidad a través de una aplicación. Subir una foto de tu perrito que perdiste. Lo sancionó el Consejo Municipal ayer, vamos a profundizar. Con base de datos de perritos encontrados. Básicamente, perritos, gatos, canarios. O extrañados, animalitos. Justamente. Gracias. Por favor. Ah, perdón, artistas, artistas argentinos. Es muy amplio. Sí, es amplísimo. Porque yo no dividiría, por ejemplo, uno en la música, uno en la parte actoral. Sí, artistas musicales, artistas plásticos, artistas de escena, qué sé yo. Claro. Se me viene así como uno representativo. A ver. Así, rápido, rápido, rápido. Pinti, Enrique Pinti, me parece que es uno que identifica a la Argentina en algún punto. Y obviamente, me parece que tiene que ver con épocas también. A mí se me vienen dos. Por ejemplo, a mí Ricardo Garín me parece un exponente increíble. Sí, claro que sí, último tiempo. Sí, y Gustavo Cerati. También. Pero podría decir La Negra Sosa, podría decir Atahualpa Chupan, que hay un montón. Esto de Globa realmente es muy difícil. Va por los gustos. Yo te voy a decir, Moyo. Moyo. Moyo, bien. Moyo, su poesía, el talento para escribir, la música. Y después... Pablo Alarcón. ¿Cómo? Pablo Alarcón. Pablo o Alfredo. Alfredo, Alfredo, ¿no? No, no, Pablo Alarcón, dijo Pablo Alarcón. Alfredo Alarcón me gustó. No, no, fue clarísimo. No, Alfredo Alarcón no, es Pablo Alarcón. Pablo Alarcón. Vos sos una vocecita rara, ¿no? Está claro. Siento que he visto. ¡Definámonos! ¡Definámonos! ¿Qué tal, Charly Núñez? ¿Qué ando haciendo? Sé que estás trabajando a full con el tema de la Festival del Toro de la Cumbre. Vine con... Ah, vos estás con él. Soy representante de Cacho. Ah, representante ahora. ¿Cómo no enganchaste esta changa? ¿Cómo? ¿Enganchaste esta changa? ¿Cómo? Mirá la cámara, cabrón. Ah. Te gané de mano. Te gané de mano, porque él quería él. ¿Qué quería él? ¿Viene haciendo ningún laburo? ¿Viene haciendo ningún laburo? ¿Tú tenías una intención? ¿Tú tenías un laburo? Más o menos. Ahí, ¿eh? ¿El nuevo? Siempre que agarras, güey. Dame, güey. Siempre que agarras, güey. Gracias. ¿Te quedás con él hasta que se vas? ¿Te vas con él? Obvio, obvio. Yo soy sus carruyeres. ¿Qué? Marca de ahí. Ah, no. Una marca personal, ¿eh? Increíble. A ver, quiero que se comuniquen ustedes al 155-022-000. Hola, Cacho. Hola, Cacho. Y decís lo que quieras de Cacho de Ica. 155-022-000. Hola, Cacho. Cacho, genio. Lo que vos quieras, te leo ahora. Me voy en un buen usado a leerte tu WhatsApp al 155-022-000. Acuérdate que tu buen usado lo encontrás en Galetovis, San Jerónimo 1749. El usado que quieras, el que estás soñando, el que estás buscando, lo encontrás en Galetovis, San Jerónimo 1749. Allí estás viendo la dirección, ¿eh? A ver, tengo algunos mensajes. Ya me meto. Dice, hoy espero tener suerte. Besos a todos y que tengan muy buena suerte. Saludos, Marito. Soy Dana. ¿Cómo andás, Dana? Hola, Cacho. Ídolo, el primero que llega. Acá tengo una foto. Dice, feliz día para los trabajadores municipales. Bueno, muestra. Sí, señor. Es irónica la foto. Es verdad, saludamos todos. Adherimos al saludo del televidente. Muy feliz día para todos los empleados municipales que van a tener su festejo en el día de hoy con una gran cena. Así que le mandamos a todos un gran, gran saludo, de verdad. Hola, Cacho. Dice, saludos para Paraná. Mariela, Eduardo, Ainara o Ainara. Y Ezequiel, ¿eh? Saludos a Cacho Deicas. Dice por acá, Hugo de San Martín, 741. Él vivía a una cuadra de mi casa y se jugaba cuando llegábamos de jugar a la pelota de lo de la Gladys. Y pagaba porrones, se jugaba, dice. No, no, vos pagás porrones, dice Cacho. Está confundido. Claro. Hola, saludo para mis hermanas que están todas sentadas al dope mirando el programa. Besos. Bueno, no se entendió el mensaje, Mario. Dice por acá, bueno, acá hay una cadena, acá tengo más mensajes. No, en realidad es algo tampoco que me interesa. Hola, Marito. Muy buenas tardes a todos a pesar del tiempo. Ese gran abrazo al señor Rubén Deica, que tuve el gran privilegio de conocerlo en mi casa, en los cuarteles de Santo Tomé, cuando era chico. Y a todos sus integrantes del grupo, que nos envíe saludos a Jera, Pilar y Ángel. Desde ya, muchísimas gracias. A todos, buenísimo el programa. Los felicito y no nos firma el mensaje. Uno más. Hola, Cacho. Saludos a Eva, Judith y Diosnel. Y Cande, está muy bueno el programa. La gente se comunica. Hola, Cacho. Hola, Cacho. Recuerden al 155-022-000. Me juego una boleta del Kini porque me puede cambiar la vida realmente. ¿Quién te dice que no soy un afortunado más y me hago millonario? Gracias a Kini 6. Con esto me voy con Nacho Barromero. Mi corazón con el Kini late más. El X6 numerito se a ganar. Siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6 vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. A seguir defendiendo el invicto y tratar de ir por la buena senda. Mantenerse en los principales puestos. Ese es el objetivo del equipo de Eduardo Domínguez que mete un cambio para este fin de semana jugando frente a un entonado San Martín de San Juan que viene de cuatro partidos sin derrotas. Y que además de eso, como hándicap, viene de tres triunfos en fila. En la última fecha ganándole 1-0 a Estudiantes de la Plata. Con un dato particular y que es realmente llamativo y de color. ¿Cuál? ¿Saben quién es el goleador de San Martín de San Juan hoy? ¿Quién? Arquero. Ah, mira vos. Luis Ardente de 10 y 2 tantos. Sí, señor. Junto con Barceló que van a ser los dos titulares el día de mañana en el Brigadier López. A las 2 de la tarde, recemos por Juan Pablo Pompei. Decíamos porque le han dado la despedida fuerte, ¿no? Del turno de la siesta. Si no quiere más la siesta lo invitamos a TPA con Pablo Pompei. Arbitraje como decíamos del experimentado árbitro. Vamos a repasar la formación del equipo Zavalero que va a tener un solo cambio. La vuelta de Bernardi en lugar de él Paraguay. Stigarribia, Alexander Domínguez va a estar en el arco. Toledo, Conti Ortiz, los dos centrales que deberán cuidarse. Que tienen cuatro tarjetas amarillas junto con Clemente Rodríguez como lateral por la izquierda. En el medio campo, Huanca, Frisler, Rodrigo con fuerza, Pablo Ledesma y Bernardi. En la mitad de la cancha, Chancalay y Vera. Los 11 del equipo Zavalero para recibir a este San Martín de San Juan. Como decíamos, bastante entonado en lo que va de la Superliga con 9 de 9. Cosechados en los últimos tres partidos. Puntaje perfecto en las últimas tres presentaciones. Ardente, como contábamos, uno de los emblemas de este equipo. El arquero y además goleador pateando los dos penales. Frente a Estudiantes que convirtió y frente al triunfo en Rosario Central en San Juan por 3 a 1. Prósperi, Escudero, Vega y Casierra. Mana, Fernández, Agüero, Mosca en la mitad de la cancha. Carabajal y Barceló, los 11. De Pifo, Gorocito, equipo que estará jugando mañana en el Brigadier López. Y que ya desde ayer se encuentra en la capital Santa Fecina. En el partido de reserva que igualaron 1 a 1 en el día de hoy esta mañana, Tomás Sandoval marcó uno de los tantos. Acá vamos a ver el empate 1 a 1 que tuvo el equipo Zabalero jugando frente a su rival San Martín de San Juan. El gol del empate decíamos lo marcó el juvenil. Tomi Sandoval de penal. Ahí estamos viendo la imagen. Sí, esto fue hoy. Chicó, Garcés, Quirós, Vigo, Medrano, Matías, Miguel, Mateo Hernández, Diego González, Tomás Sandoval, Curac y Malin Berni. El equipo Zabalero, ahí está el derechazo. Con el gol para el conjunto de la reserva que viene levantando su nivel y también en los resultados en los últimos encuentros. Ahí vemos el gol de Tomi Sandoval. No tiene tantas chances con Eduardo Domínguez. No, ha quedado relegado. Ha quedado un tanto relegado. Frente a central le tocó ingresar algunos minutos y le da el gol del empate sobre el final. Tomi Sandoval en la primera fecha de esta Superliga. Así que bueno, a seguir laburando Tomi y a participar con la reserva que lo viene haciendo realmente muy bien y anotando goles. Otra de las informaciones importantes que se dio a conocer en las últimas horas ayer por el mundo Zabalero tiene que ver con una noticia, el fallo del TAS y la FIFA a favor de Colón y en perjuicio de Ronald Paolo Montero. Después de lo que fue esta ruptura del contrato, en principio estamos hablando de 500 mil dólares que deberá abonar el entrenador Zabalero que tiene desde ayer hasta 10 días corridos para presentar su... Se va a tener que jugar una boleta de Kini. Y la verdad que es mucho, es mucho dinero. Un Montero que también jugó con fuego, que sabemos lo que sucedió, que no pudo cumplir su contrato, que Colón defendió sus intereses con una gestión, esto hay que decirlo, encabezado por su presidente José Néstor Vignati, que ahora se habla puntualmente de un fallo a favor, nada más ni nada menos que es del TAS, avalado por la FIFA. Sí señor. Y que a mí me parece que no deberá tener demasiada incidencia el descargo que pueda llegar a presentar el técnico uruguayo. Sin lugar a dudas que esta noticia repercutió en Rosario. Yo creo que lo de Paolo Montero hoy se sostiene su carrera como entrenador en Rosario, nada más ni nada menos por la heroica situación en la cual vivió su equipo, que pudo dar vuelta frente a Godoy Cruz en Copa Argentina. Sí, y el triunfo dejando fuera Boca también. Claro, sí, ni hablar, pero lo mantiene el Copa Argentina Marito, porque en su partida no ha ganado, el otro día se encontraba con Tigre también que llegaba necesitado y el equipo no funciona, no lo encuentra. Y lo termina empatando de casualidad. Todos los cañones apuntados a la Copa Argentina y encima, como para colmo de males que no encuentra el equipo, se le suma esta situación al técnico uruguayo que no debe estar viviendo un buen momento, porque gente que trabajó con él acá en Santa Fe, como Alejandro Velasteguin, la persona encargada de la Secretaría de Prensa en su momento de hacerle prensa a Paolo Montero, también ha paseado en los últimos días, en las últimas semanas, en los diferentes medios de Santa Fe y de Rosario, diciendo que Paolo Montero le debe dinero y que han quebrado una amistad de muchísimo tiempo. Las noticias más importantes de Colón, en un rato vamos a volver con lo que va a suceder. Qué completo, Nacho, qué completo, Nacho, hoy, realmente. Y bueno, hay que tapar los agujeros, ¿no? Sí, sí, realmente, lo de hoy y lo tuyo, excelente, Nacho, realmente. Gracias, Mario. No voy a pronosticar porque no es mi estilo, ¿eh? No es mi estilo el pronóstico. Disculpen si lo esperan a Carlos, fíjense en sus redes sociales para seguirlo, a ver qué dice el señor Carlos Núñez, que recordemos, es el gurú del deporte, por lo menos en Santa Fe, si le alcanza para la Argentina de próximamente. Walter Varas, te dice que tiene la parrilla sin humo, la tiene Cacho en casa, sí, señor, Cacho en su living, para ver fútbol, para escuchar música, la tiene en su casa, Cacho de Ica. En su cacho de casa, sí, sí. Porque lo llamó Walter Varas, Cacho, 460-85-81. Sabe, Cacho, perfectamente que para hacer asado, hamburguesas, choripanes, tenés que calentar esta parrilla, Cacho. 15 o 20 minutos antes y después la carne la ponés donde vos quieras porque no contamina el ambiente, es fantástica. Gran financiación tiene el amigo Walter Varas. Llámalo ya mismo, acercate a Gorostiaga 2039, Marito. Gracias por tanto, gracias por tanto, buen fin de semana para vos. ¿La tenés o no la tenés? No la tengo todavía, no la tengo todavía, voy a pasar en cualquier momento. Estás lento. Hola Rubén y Marcos, por favor, digan, no, Marcos no está, eh. Hola Cacho, es, ¿quién fue? El negro Balín, toda la familia lo están viendo, ídolo Silvia. Ahora lo voy a preguntar, eh. Voy a aprovechar para irnos al minuto nada más, antes te cuento, hablando de fútbol, deporte, acá que tenés la camiseta para tu equipo, que no es esta, eh, porque vos podés hacer tu propio diseño, porque ATP y Calcomax te regalan un juego de camiseta para 11, no uno, sino dos por mes, dos por mes, ¿cómo tenés que hacer? Ingresando en esta fanpage, apto para todo público, vas a ver ahora que vas a poner, ahí está, con ese flyer, eh, ATP y Calcomax te regalan 11 camisetas, el diseño lo haces vos, dale me gusta a la fanpage, apto para todo público, dejá tus últimos tres de DNI, compartí con tres amigos y ya estás participando, dos juegos de camiseta, 11 camisetas más, 11 camisetas más, dos por mes, gracias a la gente de Calcomax, junto a nosotros, ATP, que te lo llevamos para el equipo de tus amigos del barrio, de la Liga Amateurs, Calcomax, insisto, muchas gracias a la gente de Calcomax, que tiene esto para mostrarnos, mirá. El día del artista argentino, tenemos el artista, mirá, argentino de Santa Fe, de María Selva, al mundo, eh. Qué grande, un aplauso para Cacho Deca. ¡Papá, Cacho! Qué grande. ¿Quién era Nero Balín? Te preguntaba ahí el televidente. Nero Balín era un atorrante de... No se entiende, Cacho, cuando hablás conmigo. Un atorrante amigo de Santa Rosa de Lima, un excelente tipo, que conocimos a través de la música, y bueno, de ahí empezamos una amistad muy linda, ¿no? Qué lindo. Y bueno, vos, bueno, la gente te identifica con Barrio María Selva, pero ¿de dónde es? ¿De qué barrio? ¿Nació en Barrio María Selva, Cacho Deca? Sí, Barrio Selva. ¿Pero fuiste por otros barrios? Marcial Candioti y Hernandaria, pleno corazón. Ah, esa fue la casa de la familia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y anduviste por otros barrios también o siempre te conociste? Bueno, sí, la vida te lleva por otros lados. También estuve viviendo en Santa Rosa, donde conocí también a esta gente. Y bueno, ahora, actualmente vivo en Fomento 9 de Julio. Bueno, ¿qué expectativa ahora, Cacho, con lo que se viene? Lo que pasó, dicho sea paso, párrafo aparte, abro paréntesis, lo que pasó en la costanera fue algo impactante. Fue un quiebre, fue un punto de inflexión, claramente. A mí me lograste, me lograron, perdón, emocionar, Cacho, fue increíble. Yo veía gente llorando cuando... Sí, sí, la verdad que fue algo muy lindo, ¿no? Y inusual para la ciudad de Santa Fe. La gente, si realmente estaba esperando un espectáculo o no, pero de esta naturaleza, porque la gente se fue conforme, emocionada, como decís vos. Al ver la puesta en escena, que para todos fue fabulosa, todavía está el comentario en las calles, ¿no? Así que... Con la semana previa agitada que tuvo, de hecho. Sí, 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 sí. Podemos ver imágenes ahí donde, bueno, desde arriba del escenario se podía ver una cosa. Ah, me imagino arriba del escenario lo que se había, Cacho. Cuando fue el encendido de los celulares, eso fue bárbaro. ¿Qué sentiste en ese momento? Y te imaginás que es una sensación inexplicable, ¿no? Porque al ver así una marea de celulares, de luces que se movían... Como luciernas, como mil luciernas. Impresionante, mil luciernas. Ganóse una de ahí, si no vos mirabas para el costado, estaban los barcos también en... Claro, estaban las embarcaciones, ¿verdad? Las embarcaciones. Estuvo. La verdad que hubo un momento donde era realmente para disfrutar de lo que estábamos haciendo. Ahora, Cacho, recién Mario te preguntaba qué sentías cuando mirabas desde el escenario toda la marea de celulares y toda la marea de luces que producían eso. En el primer ensayo con la filarmónica, ¿qué sentiste vos cuando cantaron los hits, las canciones habituales de los palmeros? Pero en el primer ensayo, ¿cuál fue la sensación? Fue lindo. Era un choque de cuestiones. No, porque teníamos la idea de, ¿cómo es? De Rubén, que también tiene un grupo de música de salsa. Sí, claro. La sonora de irse. La sonora de irse, exacto. Y para nosotros el primer ensayo fue como encontrarnos con gente que parecía que nos conocíamos hace mil años. Venía del palo, de alguna forma. Sí, venía la gente del palo. Y la buena onda y la buena predisposición que tuvo la gente y la filarmónica. En el primer ensayo, bueno, a partir de ahí empezó esta cosa tan linda que seguramente va a durar y va a ser el reconocimiento de todo el Santa Fe y de toda la gente que estuvo presente en la costanera. Esto lo que te voy a decir no es de ninguna manera una pregunta. Es una afirmación porque así lo siento y creo que así lo siente también aquel que está mirando. Ustedes han trascendido el género de la cumbia. Ustedes saben que son los palmeras y por sobre todas las cosas son los embajadores de la música tropical santafesina. Pero insisto en una cuestión. Han trascendido el género. Es una cuestión que son reconocidos por propios extraños. Hasta gente que de verdad no le gusta la cumbia gusta de los palmeras. Sí, tenemos charlas y conversaciones con gente que no gusta. Dicen así, a mí la cumbia no me gusta. Retición de la cumbia. No me gusta, me gusta. Pero le gusta, exacto. Bueno, es una cosa muy linda, ¿no? Porque traspasar de distintas capas sociales primero y después a los otros distintos gustos, eso es enorme y nos damos cuenta de que no estamos equivocados, ¿no? Ahora, Cacho, la vara está muy alta ahora. Sí. ¿Qué hay después de eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay después? Bueno, yo pienso que por este año... Por este año, ¿no? No, no, ya está. Digo por este año. Lo que se llegó a hacer, seguramente que va a ser lo más grande, lo más esencial, ¿no? Vamos a seguir... Hay pedidos para que se presenten los palmeras con la filarmónica en distintos lugares y, bueno, estamos barajando esa posibilidad. ¿Se viene el oblico? ¿Cómo? ¿El obelisco se viene? ¿El obelisco? Acá está confirmado de Carlitos Fortunari. Ahí está Carlos Fortunari. El 27 de diciembre vamos a estar tocando en el obelisco, en el pleno corazón del país. Muy bien. No, increíble. Tiró fecha. Tiró fecha, clarísimo. El orgullo que vamos a sentir nosotros, Cacho. Bueno, fíjate que el otro día había gente emocionada. ¿Sabes lo que va a ser para nosotros verlos ahí en el obelisco con toda la música de los palmeras de la filarmónica? Y la verdad que para nosotros también, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande. Estamos representando a nuestra querida provincia de Santa Fe. Tenemos que hacernos quedar bien o bien, sí o sí, ¿no? Qué barbo. Lo que va a hacer es en Grey. Cacho, ¿hay gente joven de la movida tropical, gente joven que se acerca a la música y se acerca a vos o a Marco o a alguien de los palmeras y le dicen, che, ¿qué consejo me darían? ¿Hay gente que te pide consejos? Sí, sí. ¿Qué les decís? Bueno, más que nada de canto, ¿no? De vocalización, de esas cosas. Y después, bueno... Cuestiones técnicas, más que nada. Cuestiones técnicas. Y más que nada, bueno, algunos te piden que lo puedas orientar en la organización, más que nada en la organización del grupo, ¿no? Cómo manejar el grupo ya a nivel profesional, ¿no? Sí, sí. Profesional porque, bueno... Y hasta empresarial, se puede decir. Hasta empresarial, bueno. Mucha gente pregunta, muchos muchachos, porque son amigos de toda la vida, ¿no? Y uno está para eso, para ayudarlo, para darle una mano. Bueno, entonces, se arriman a nosotros para que le expliquemos, que le hallaremos el camino de la parte empresarial. Básicamente pasa por ahí. Sí, porque, bueno, estos momentos son otros tiempos. Ya no es lo mismo de antes, que nos juntábamos a tocar y que ahora ya se va cerrando el circuito. Pero hay que estar más organizado, en todo sentido, con las FIP, con los músicos... Hay que estar en regla, Cacho. Claro, hay que estar en regla. En regla, es el consejo que le voy a dar también, entre tantos otros. Hay que estar en regla porque, bueno, en distintos lugares ya se está pidiendo si tener los músicos en blanco, si estás al día con las FIP. Es que es una cosa muy costosa, ¿no? De hacerla, pero bueno, hay que hacerla sí o sí, porque, bueno, estos tiempos son otros tiempos. Sí, bueno, ustedes llevan la cumbia a todo el país. Y en el país, ¿se habla de la fiesta nacional de la cumbia? Sí. Les preguntan, les dicen, ¿cómo es eso? Porque recién es muy nuevo, mañana va a arrancar la segunda edición, ustedes cerraron la primera edición. ¿Ustedes qué le cuentan, qué le dicen a esa gente? Bueno, la gente lo que quiere ver es a todos los grupos juntos. Sí. Te quiere pasar una noche con la serie de grupos que están acá. Con la grilla. Exacto. Eso es lo que llama la atención, ¿cómo pueden haber juntado a tanta cantidad de grupos? Bueno, es la fiesta de Santa Fe. Acá en Santa Fe hay 60 y pico de conjuntos y seguramente todos quieren estar, porque es nuestra fiesta. Así que no es tan difícil, pero la gente de otro lado, de otras ciudades, lo ve como una... Oh, ¿viste, Viciaco? ¿Cómo sí? ¿Se puede estar ahí? ¿Sí? ¿Qué día? Bueno, ya está, arrancan, porque en estos días también venían muchas delegaciones de Buenos Aires. Hoy, si no, más lejos, por la radio pasó gente de Rosario que ya vino a instalarse. Digo, pero se suspendió, no importa, nos instalamos, le pedimos un día más al hotel. Sí, sí, me quedo, sí, me quedo. Llaman para ver si se... Bueno, entienden que llovió, que está mal el piso del hipótono, pero bueno, se quedan... No importa, nos quedamos hasta el lunes, seguimos. Qué lindo. Cumbia hasta el martes sería esto, ¿eh? Sí, igual. Cumbia hasta el martes. Cacho, ¿en algún momento se plantearon con Marco, bueno, che, colgamos los sacos, dejo el güiro, dejo el acordeón y cada uno para su lado? Y evidentemente no pasó. ¿Pero en algún momento se lo plantearon? ¿Y qué pasó por ese momento? ¿Sabés qué pasa? No, para nada, nosotros no tenemos esa intención. Se van dando muchas cosas. En este año se dieron una cantidad de cosas importantes para el grupo, donde, bueno, lo ha llegado a poner en el lugar que queríamos nosotros. Entonces ahí no hay que aflojar, hay que seguir. Claro, entonces eso no te da lugar a que pensé, bueno, vamos a aflojar, ya que conseguimos tantas cosas, no podés. Porque 40 años, digo, evidentemente la adrenalina hay que mantenerla subiendo el escenario. Sí, no, no, no. Hasta ahora tenemos cosquilleos de subir arriba al escenario, que es lo más importante. Se aflojan las medias en algún momento cuando suba el escenario. Sí, no, no. No, nos han pasado cosas muy lindas y, bueno, eso se debe también al trabajo que uno viene haciendo. Tiene que ver con la vocación también, porque si uno no siente lo que hace, me parece que eso no... Exacto, bueno, se han hecho muchas cosas, no hemos fijado muchas metas y se nos han dado, se nos han cumplido. Así que no podemos aflojar, ¿no? Estamos en una etapa muy importante del grupo, muy, muy importante. Así que tenemos que responder sobre eso, ¿no? Increíble. Realmente increíble, aparte, la capacidad que tienen tanto Cacho, Marcos, para cuando hay un disco sacar un hit y que reviente. Porque ahora lo que fue, lo que es la cola ahora, lo que es la cola, el tema este es que explota en todos lados. ¿Cuál es el manual para hacer un hit? Claro, claro, no hay manual. Puede haber un poco de olfato, puede haber un poco de olfato de decir, bueno, pasó con el bombón. Pensábamos que teníamos un éxito, no un exitazo. Claro, no pensaron que iba a ser a magnificar una. Que se iba a descontrolar tanto. Claro, sí. Recién esta mañana me hicieron escuchar una versión piamontés del bombón. ¿Del bombón? No, pero es lindo, ¿viste? Porque está toda la melodía, pero bueno, cantaba un piamontés. Así como lo han cantado en ruso, lo han cantado en distintos idiomas, ¿viste? Le llama la atención de lo que pudo haber dado este tema. ¿Cuál fue dentro de todos los hits que tienen los Palmeras? ¿Cuál fue el que dijeron, no, ni pensábamos que este iba a ser un himno de los Palmeras? ¿Cuál fue el que dijeron, no, de este disco va a ser el último que entre? Yo creo que yo escuché alguna vez, no sé si será así, la chola, ¿no? Que quiere la chola. Porque lo metieron de casualidad. No, lo metieron de casualidad en el disco. Fue así, ¿no? De última. Teníamos una cantidad de temas que Marcos había conseguido de Colombia y de distintos países centroamericanos. Uno más lindo que otro. Y faltaba uno, decían, ¿qué ponemos acá? Y no sé. Y si ponemos la chola, bueno, sí, ponemos la chola. Explotó la chola. Y después fue incontrolable. Sí, incontrolable. Qué lindo. Está la criatura chiquitita así, la cambio. Cacho, ¿qué le decís ya para terminar a la gente que a lo mejor no conoce la fiesta, que está pensando si va o no va, primero invitarlos porque van a estar con la filarmónica, está confirmado el domingo. Eso es el día domingo. Carlitos Fertonani va a estrenar un nuevo paso que tiene ahí. Ah, muy bien. Estaba preparando. El pasito del ganchito. Ah, del ganchito. Del ganchito, así. Así. Ah, pero. ¿Cuántos títulos que ha dejado Cacho? Bueno, la invitación ya todo el mundo lo sabe. Queremos recalcar lo que pasó ahora, bueno, por inclemencia del tiempo, que lo vamos a posponer, la organización lo va a posponer para el día, día lunes, y se arranca mañana con la programación del día sábado, la del día domingo y la del viernes se pasa para el lunes. Así que toda la gente que ha venido, ha venido mucha gente de Entre Ríos, de La Paz, de Concordia, todos que andan acá conociendo la ciudad de Santa Fe, y si están viendo este programa, cuando decimos que la programación empieza mañana y termina el lunes a la noche. Bien, perfecto. Cacho, gracias por venir, esperamos. A ver, pará, ¿está bien? ¿Cerramos ahí, Charlie? ¿Charlie, cerramos? ¿Qué le pasa? Venga, vení, vení, Charlie, vení. Venga un poquito, venga. Venga, 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 venga un poquito. Claro, no se quiere exponer. Dice que no se quiere exponer. Dice que no se quiere exponer, Charlie, que está ahí. No se quiere exponer. A ver, vení, vení con el micrófono. Ahí viene, a ver si encontramos el micrófono. Ahí viene, ahí viene. ¿Te puedes sentar? Ahí está. Sí, ¿qué me decías? Estuviste bien. Estuviste bien. No sé el micrófono que está ahí. Pero estoy bien. No importa, ¿eh? Claro, recordamos que hoy Charlie no está siendo parte del programa porque, bueno, ha agarrado esta changa nueva. Se superpondió en función. Es acompañante de Cacho, ¿no? ¿Acompañante de Cacho sos? ¿Quién se reúne lo rico, Cacho? Siempre prende todo. En el culo. No me gusta cuando me hablas así, ¿eh? Me ofendés cuando me hablas así. Bueno, el currito. Ahí está. Ahí está. Bueno, Cacho, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Le doy el agradecimiento hace mucho tiempo. Por darle tanta importancia y tantos realces a la música de Santa Fe. Que convocan a distintos conjuntos que son clásicos y cada fin de semana visitan una provincia distinta. Y la oportunidad que le dan a ustedes para... ¿Nos mirás, Cacho? Sí, que sí. ¿Nos mirás? Siempre nos mirás. A piñón fijo. Todos los fijo. Todos los... ¿Cómo es? A piñón fijo. A piñón fijo. Lo estoy, bueno, almorzando. Están ahí ustedes. Están tenés puestos, muy bien. Así que los felicito por todo lo que hacen. Gracias. Y le mando un saludo a mi señora que me está mirando. Muy bien. Un aplauso para Cacho Deicas. Que la rompieron en la costanera. Recordás, ¿no? Estuviste ahí. Te lo perdiste. Tenés la chance ahora, el domingo, en la Fiesta Nacional de la Cumbia, de volver a revivir algo excelente, extraordinario, que comenzó a gestarse en Rosario. Y que, en la costanera de Santa Fecina, con 90.000 personas, dejaron sellados para siempre una histórica actuación. Los palmeras y las filarmónicas. Y el domingo, en la Fiesta Nacional de la Cumbia. Pero esto pasó en la costanera. Mirá. Gracias, mamá. Gracias. Un encambre de estrellas, y la luna plateada, y las olas del mar, con su luz salpicada, sobre el mar típice, típice en la cuchillanda. Y al sonar de tambores, sobre el ángua giraba, y las caritas de estrellas, con enfermas llevadas, carrosel de colores, parecía la cumbia alba. Y de brancos surgió, una reina esperada, de la marca la reina, que en mi mente soñaba. A su tiempo y la luna, las estrellas, las aguas, y un ritmo de fiesta, las palmeras cantaban. De la marca la reina, que en mi mente soñaba, carrosel de colores, parecía la cumbia alba. Y de pronto surgió, una reina esperada, de la marca la reina, que en mi mente soñaba. A su tiempo y la luna, las estrellas, las aguas, y un ritmo de fiesta, las palmeras cantaban. De la marca la reina, parecía la cumbia alba. Parecía la cumbia alba. Parecía la cumbia alba. Parecía la cumbiamba 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 ¡Fuerte el aplauso! Hago un montón de mensajes para vos Ahora te lo... Quedate conmigo Mirá, mirá Buenísimo el programa La verdad de los palmeras en la costanera Estuvo buenísimo, grande Son unos besos Besos para todos Sandra de Barranguitas Tengo felicitaciones Buenísimo el programa Dice por acá Grande los palmeras Soy Irma de Recreo ¿La conoces a Irma? No, pero la puedo conocer Dice Los palmeras los mejores de Santa Fe Los saludamos desde Nelson Nelly Esquivel Vivi Roldán Grabo Tengo dos más Hola Cacho Ahí estaremos Dice El domingo Las de siempre Es la chica de la barra de Colón La barra de Colón O los de siempre Los de siempre ¿Por qué no tocan el lunes los palmeras? Porque está todo arreglado Dice ¿Cómo está arreglado? ¿El lunes? ¿Ustedes tienen que tocar? ¿El domingo? No, no Nosotros teníamos el domingo que tocar El domingo Ahora sí Se cambió El día viernes nada más Hola Cacho y chau Cacho Se va Cacho Pasate por ahí Cacho Grande Cacho Dale Charlie Llévalo, llévalo Charlie Ahí está Charlie Charlie Dale, gracias Gracias por tanto No Grande Cacho Ahí se va Cacho Ahí se va con su representante Ahí le gritan dale Cacho Allá afuera chicos Ahí se va Quiero ver esa puerta cerrar ¿Sabes? Chau Charlie Chau Cacho Qué hermoso todo Me encanta esto Fiesta Nacional de la Cumbia Segunda edición A partir de mañana Tres lunas de Cumbia A partir de mañana Sábado Domingo Y lunes Va a pasar esto En el hipódromo De la ciudad de Santa Fe Mirá Segunda fiesta nacional de la Cumbia Tres, cuatro y cinco de noviembre En el hipódromo de las Flores de Santa Fe Actuarán Mario Pereira Grupo Cali Uriel Lozano Conti Hernández Juanjo Sergio Torres Yuli Los Girasoles Caniche Bambán Y Los Palmeras Junto a la Filarmónica de Santa Fe ¿Estás preparado? ¿Qué hace Charlie todavía chicos? No puede más con todo Charlie No puede más con todo Ah, mayor domo ahora Mirá vos Con todo Con todo Está cubriendo varios frentes Chau Qué bárbaro Muy bien Charlie Realmente hoy lo de Charlie Increíble Muy Buen programa Muchas gracias Ahí está Perfecto Me encantó Recobrando un poco La cordona y la senda del programa Vamos a seguir con Lo que tiene que ver Con este ícono Que se está formando Ya segunda vez Segunda ocasión Que la vamos a tener En la ciudad de Santa Fe Vale decirlo Vale remarcarlo Por si todavía no lo escuchaste La primera luna se pasó Para el próximo lunes A partir de mañana Va a comenzar La grilla de La segunda edición De la fiesta nacional De la cumbia santafesina ¿Y cómo vamos a seguir hablando de eso? Vamos a recurrir A otras partes Que tienen que ver Con las patas organizativas De este monumental evento Tranquilamente Lo podemos llamar De esta forma Está con nosotros Un hombre Que si se quiere Podría decirse Que es uno de los principales motores Carlos Fertone Está con nosotros ¿Cómo va? Carlos Buenas tardes Bien, bien Muchas gracias por la invitación Por favor Pablo Ricci Representando al Ministerio de Cultura En la provincia de Santa Fe Que también Ha tenido Un motor organizador Bastante importante Bueno Buenas tardes Pablo Buenas tardes Sergio Gracias por la invitación ¿Qué podemos decir? ¿Qué expectativas hay Carlos? De aquí en adelante Recién lo escuchábamos a Cacho Que está con su habitual calma Pero obviamente Que tiene que ver con 40 años De arriba en escenario Pero desde el lado organizador ¿Cuáles son las sensaciones? Primero de felicidad Por supuesto Estamos ahora muy atentos Y muy nerviosos En el sentido De que estamos Con todos los detalles Hoy ya estaríamos En el primer día de la fiesta Tuvimos que correrlo Un poco por Primero la inestabilidad El tiempo Porque hoy estaba previsto Ahora se corrió Que no Que iba a llover Entre las 2 y las 7 de la tarde Pero fundamentalmente No era por la lluvia de hoy Sino por lo que pasó ayer Que llovió muchísimo Exacto Con 90 milímetros Eso afectó El hipódromo En algunos accesos Pero también A la gente Que tiene que ir a la fiesta Y nosotros Esta es una fiesta Que se ha logrado hacer Después de mucho tiempo Que ya no es De uno o de otro Sino que de todo Santa Fe Y que Es muy linda para vivirla Tanto tiempo organizándola Hablamos con los artistas Se podía pasar la grisa de hoy Al lunes Tuvieron la mejor predisposición Tanto Mario Pereira Como Oriol Lozano Darío Sanco Grupo Cali Y los Lirio Tito Penesi Y también los otros grupos Los 8 grupos Que están esa noche Que dijimos mejor Arranquemos bien Arranquemos con el pie derecho Con la mayor comodidad Con ese predio que es fantástico Que mañana va a lucir Que mañana va a lucir bárbaro Hay un pronóstico De sábado, domingo y lunes De muy buen tiempo De muy buena temperatura Mañana mínima de 14 Y máxima de 27 27 Así que Primavera, verano Vamos a tomar un liso Bueno Entonces así que un poco Estamos en esa situación Y muy agradecido De compartir acá Con Pablo Porque En realidad Cuando preguntan Por qué demoramos tanto En hacer la fiesta O por qué demoró tanto Santa Fe En tener la fiesta Y cuáles son las causas Que ahora sí la tuvimos El año pasado Y vamos para la segunda Tiene que ver mucho El gobierno de la provincia Yo creo que El equipo de cultura De la provincia Pero desde la decisión Primero del gobernador Esa tosudez Es decir Recién ustedes anunciaron Lo del obelisco Cuando tocaron los palmeras En la costanera El gobernador dijo Ahora vamos al obelisco Uy ¿Cómo hacemos? Bueno Los últimos 10 días Con todos los temas Que hay en la provincia En la misma importancia Estaba esto Decir Vamos al obelisco ¿Por qué? Porque una manera De golpearnos el pecho De los santafesinos Es decir Nuestra cumbia Este proyecto Que fue tan bueno Que todo el país lo vio Porque hoy por las redes El recital de los palmeras Con la filarmónica En todo el país Saben Que eso existió Lo bueno que fue Bueno Ya podemos decir Que el 17 y 17 Vamos a estar Y esto es un trabajo En conjunto Lo público privado Que tanto se habla Tanto en la fiesta de la cumbia Como en el recital de los palmeras Es un buen ejemplo Y en eso tiene mucho que ver Una locura Después de la locura De la chiqui Y de todo el equipo Entre ellos de Pablo ¿No? Pablo Este El Ministerio de Cultura Obviamente se puso Parte de esto al hombro Este Lo de Rosario Fue una demostración Cabal De 50 mil personas Y se generó Una expectativa muy grande Que supongo que eso También ayudó A juntar 90 mil personas En la ciudad de Santa Fe En un hecho Que yo particularmente No recuerdo Con tanta gente ¿Cuál es el balance Que se hace en ese principio Desde el Ministerio de Cultura Y qué es lo que se espera Para de aquí en adelante? Bueno En principio Y como decían hoy ustedes Más temprano Lo de Yo creo que Las dos cosas El balance que se hace Es hiper positivo Lo de la costanera En octubre pasado Fue un hito Fue un antes y un después Fue un poco también La consagración Merecidísima De los palmeras Como el ícono Santafecino que son Para muchos Santafecinos A veces una carta De presentación Afuera de la ciudad O afuera de la provincia Son los palmeras Es una referencia Que podemos dar Tranquilamente Para que Para que sepan De dónde venimos Y qué es la cultura Santafecina Pero también A esta apuesta Que como bien decía Carlos Desde los primeros días De la gestión Del gobernador Miguel Lichis Fue uno de los primeros temas Que estuvo En Yo recuerdo Las primeras reuniones De los 100 temas Para los primeros 100 días Y habíamos hablado De otros Que al final Algunos sucedieron Otros sucedieron La fiesta de la cumbia Estuvo en carpeta En la agenda Desde el día 1 Desde el 11 de diciembre Del 2015 Como algo que había De concretar Anunciado en Cosquín Ese mismo enero A 40 Estaba recordando Exactamente eso La ida de Cosquín Fue 20 y pico de enero Yo creo que no habían pasado Ni 50 días De la gestión Del gobernador Y seguíamos Diciendo Bueno Muchos nos mirábamos Bueno ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo será? ¿Cómo saldrá? Sabíamos que era noviembre Por el día Nacional de la cumbia Y fue lo del año pasado También fue la confirmación De que se puede hacer Un gran festival Convocando a muchísima gente En un lugar Que se redescubrió Para la ciudad de Santa Fe Y para el ciudadano santafesino Como es el hipódromo Que empezó a cobrar Una dimensión Y un protagonismo Que no tenía Exacto O que había perdido Tal vez Para como lugar De grandes eventos Con muy buena accesibilidad Con mucho espacio Generoso Y que hoy Debido a la disposición Geográfica de la ciudad Está en el centro Geográfico de la ciudad Está en el centro Con muy buena accesibilidad Por avenidas Por circunvalación Para los que vienen de afuera Todos los colectivos Más rápidos Todas las líneas de colectivos Sin ningún problema Donde podemos también Hacer uso De lo que son Nuestros gustos Nuestra La cerveza La reunión La fiesta El baile La cumbia Y todos En un marco De absoluta convivencia De alegría Que eso también Es un poco Lo que un ministerio de cultura Tiene que propiciar Generar esos espacios De encuentro De convivencia De cultura Que cruzan La cultura popular Con la alta cultura Como se vio Y se va a ver De nuevo este domingo Absolutamente plasmado En esa idea maravillosa Es que la fila armónica Acompaña a las palmeras Y los palmeras Acompañan a estos Grandes músicos Santafecinos De una orquesta pública También Es Bueno Seguir subiendo Un poco más el escalón Y bueno El próximo paso También es el obelisco Veremos después Que se piensa Para el año que viene Carlos Quería hacer Incapié En esto que recién Mencionaba Pablo Y que tiene que ver Con el escenario Del hipódromo Este Para el que no lo recuerde El hipódromo No era el escenario Primario Hubo otro espacio público Que tuvo que tacharse Y correrse Hasta este lugar El lugar Y se descubrió Como dijo Pablo Como arrancamos Todo el día La fiesta La primera reunión Fue en la redonda Justamente porque En el parque federal Y a partir de tener El escenario Atrás de la redonda Se quería hacer ahí Después hubo Una cuestión De discusiones Que no vienen al caso Pero que nos terminamos mudando Cuando vos te mudan Es como que de entrada Y te desacomodan Te negás Si no Nosotros me acuerdo De la reunión Con Carlito Román Que anda por ahí Y todo Che Y es el lugar Hoy a la distancia Nos hicieron un favor Porque la cantidad De gente que fue El año pasado La fiesta Que este año Yo creo que se va a duplicar Al menos El lugar ideal Es el hipódromo Y aparte es el lugar ideal Como dijo Pablo Un lugar recuperado Para la ciudad En las grandes ciudades Del país Y del mundo Los hipódromos Sirven para este tipo De eventos Lula Palusa Sin hacer ningún paralelismo Solamente establecer Digamos Cuestiones que tienen que ver Con ubicaciones De lugares grandes Y abiertos Ahí tenés uno En Rosario mismo Cuando van grandes recitales Se hacen el hipódromo Y nosotros A partir de este evento Se recuperó Hace unos días Tuvo Ulises Bueno Y otra manifestación Y yo creo que Habrán muchas más Y en esto de hacer eventos Ya me pongo en el rol De organizador Necesitamos esos predios Así como a la larga Yo creo que La estación Belgrano Habría que insonorizarla Porque no nos podemos Prohibir de tener Un lugar techado Donde entran 15.000 personas Para ese tamaño El hipódromo En una capacidad De 30.000 Como lo tenemos ahora Pero de 100.000 Si agarrás en el medio En el medio de la pista Es una cosa Que está muy buena Porque nos permite Entrar a soñar Entonces soñar Nos gusta todo Como decía recién Pablo Cuando se bajaron Los palmeros de Cosquín Del escenario Ahí surgieron dos cosas Uno era la fiesta La cumbia hay que hacerla Y Tejeda dice Yo tenía una idea Dice De que los palmeros de Cosquín Podrían tocar con la sinfónica O sea dos cosas Nacieron ahí Entonces esto de soñar Ahora estamos con el obelisco Pero el gobernador Quiere ir A la costa atlántica Como van muchas provincias A mostrar su oferta Una especie de embajadores Con el caballo de Troya De los palmeros de la filarmónica También por ahí De otro género musical De la provincia de Santa Fe Pero una noche De los palmeros de la filarmónica Que es ir a Mar del Plata Que vamos todos los veranos Y nos tenemos que Bueno Vemos a los salteños Con su folclore Estar nosotros presentes Y bueno Esto que está tirado ahora Como una idea Era como la idea Del obelisco Que ya es una realidad Está bueno Está bueno trabajar En este marco Muy bueno Muchísimas gracias A los dos No, por nada Los esperamos a todos Estos tres días Que van a ser Muy intensos El corrimiento Lógico Por las inclepencias Del tiempo También permite Seguir calentando motores Para que el arranque de mañana Sea más enérgico Más fuerte Y más convocante todavía Creo que tenemos Por delante tres días También inolvidables Como fue El año pasado El arranque De la fiesta de la cumbia Como fue el recital De la costanera Y como va a seguir siendo Todo lo que viene después Bueno, para recalcarlo Una vez más Carlos Lo de hoy Se pasó el lunes Después la grilla sigue Íntegra Tal cual sábado y domingo Mañana arrancamos Con la grilla De Hay diez grupos Ahí la estamos viendo Cierra Sergio Torres Ante está Juanjo Pero buena Coti en el horario central De las 23 y 45 Y Chanche La verdad que va a estar muy buena La grilla de mañana Como dice Pablo Arrancamos Muy arriba Bueno Muchísimas gracias Y estaremos ahí Obviamente Ahí nos vemos Ahí nos vemos Justamente Vamos a un corte Y enseguida Vamos a seguir hablando De lo que tiene que ver Con la segunda edición De la fiesta nacional De la cumbia Santa Fecina Pero ahora Unos minutos pasados De las 15 Establecemos la primera Frontera horaria De ATP Y enseguida volvemos Ya venimos Hasta la hora 16 Vamos en esta tarde de viernes Donde recordamos Para algún desprevenido Insisto que no ha chequeado Redes sociales Que no ha visto O leído las noticias No ha escuchado radio Que el festival nacional De la cumbia La primera luna Que se debía llevar a cabo hoy Pasó para lunes En consecuencia 4, 5 y 6 de noviembre Sábado, domingo Y lunes Allí estás viendo Este es el cambio Es exactamente La misma grilla Con la que debía comenzar La primera luna de cumbia Hoy, esta noche Que pasa Para el lunes Muy didáctico el cartel De la gente de Santa Fe Producciones Ahí tenés El cartelito Viernes 3 Flecha Pasa hacia el lunes 6 Donde va a ser El cierre De esta segunda edición Fiesta nacional De la cumbia Santa Fecina Te recuerdo Que a todos los que han escrito Ya hasta el momento Participan de los sorteos De la semana Son Dos lavados completos Gentileza de WF Car Service Dos champañas de vinos Y champañas vinoteca De nuestro amigo Mario Basa en esquina de Tucumán Y 4 de enero También tenemos para vos La joyita del rubí Con todos estos que están Aún Mandando su mensaje Buenas tardes Quiero participar de los sorteos Analidad y Teodoro 620 Vario Recoleta Que manda la foto De Cacho Cuando recién nos acompañó Una pregunta ¿Cuándo está Yuli? Dice por acá ¿Cuándo? El domingo El domingo está Yuli Tal y cual estaba programado Saludos a Carlos Fertonani Dice De parte de Cacho Silva Y manda la foto Mirando ATP Hola gente ¿Qué pasa con los del fuego? Que no están en la fiesta de la cumbia ¿Es porque está Tengue? No No, yo si está Tengue Estoy también No me han entendido No es por eso No, los del fuego Bueno, no están Porque no entraron En la programación Quizás no quita que El año que viene La tercera edición Si estén los del fuego No estén otros Siempre lo decimos Es imposible Tener Meter a tantas bandas Exponentes de la cumbia En un festival de tres días Donde pasan En este caso Treinta bandas Y son más de No sé Se lo voy a preguntar A Carlitos Román ¿Cuál es el micrófono? ¿Tenés por ahí? Ven a venir acompañarme No te vayas Silva ¿Qué te escapa? ¿Cómo andas Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Todo bien? Gracias por la invitación Porque ella rehace a la televisión Pero no es así Es como Pampita ¿Viste? Pampita como Uy Ya se va Esa es la Pampita ¿Cuántas bandas Hay en la provincia, Carlos? Santa Fe Capital No hablemos provincia Porque desconozco ¿80 en Santa Fe Capital? Más de 70 Más de 70 Y cada día crecen más Del desprendimiento De muchas Cada día crecen más Pero hay que A ver Toda esta gente Que manda mensajes Hay que decirles Que los grupos Que no están Es porque algunos No quieren estar No quieren estar Y otros No se han A ver En el buen sentido No se han calentado En averiguar En preguntar Hay muchos que están Subidos a un pedestal Y Dios hay uno solo No hay 10 Yo se lo digo Gardel hubo uno solo Murió y no hay más Gardel O sea Todos somos iguales La fiesta de la cumbia La fiesta de la cumbia Se va a hacer Este Carlito Romano No esté Este es vos Selva O Pipio O Sagrero O Garay La fiesta va a seguir Exactamente Entonces Hay que concientizarse De que Aquí no tiene que haber estrellas Todos estamos encolumnados Detrás de esta fiesta Que con mucho esfuerzo Hemos logrado tener Y que Tenemos la suerte De seguir En esta vigencia Se abrió la baraja La provincia Pero bueno Y llegó para quedarse Y quedó para quedarse ¿Se quedan un rato con nosotros? No hay nada para tomar Le quiero decir a Villarreal Es que cada vez que Que me dicen Quedate Y Chin Chin Que se borró ¿Dónde está Chin Chin? Se borró De verdad Bueno Firma Carlitos Román Así como ustedes lo conocen Esto es Carlos Román Que te la dejo así Como la sientes Como la piensas Y como siempre Paso por Migón Inmobiliaria Día del artista argentino Salomé Rolón Salió a la calle A preguntarle por sus artistas favoritos En lo que tiene que ver El mundo del arte Aquí en la República Argentina Con Migón Inmobiliaria La presentamos Por favor Así me trajo El programa Tiene que ver Con la encuesta Del día de hoy Hemos salido a las calles Y le hemos preguntado A la gente Por su artista preferida Salomé de las calles Pero yo le voy a preguntar A Mati Porque hoy no respondió Esta consigna ¿Por qué no me preguntaste? No te pregunté Yo te pregunté No, no Perdón Marito la preguntaste Marito Marito Vos dijiste que era Cacho Cacho Te dedicas Y otros Bueno no Yo Julio Chávez Julio Chávez Julio Chávez Julio Boca Y todos los Julios Todos los Julios Y de la música No sé Vamos con los palmeras Con los palmeras Exactamente A mí no sé si Me hace reír mucho Este personaje Que es Moria La One Es como La artista Pero porque me hace reír Ah, porque me hace reír Sí, así es El decorado se calle El resto es cotillón Vos tenés esos latiguillos No, no, no Pero eso me los contagió La niña Kela Atrás de cámara Y no Mi respeto Y mi admiración A los artistas Locales Santafecinos Que esta semana Estuvieron acá Paseando por el escenario ATP Distintas bandas De cumbias santafecinas Así que me parece Que son ellos Que tenemos algo Que el resto del país No tiene Así que si quieren Vamos a ver la encuesta Que tiene que ver Con el día de hoy Día del artista argentino Y esto nos decían La queremos ver, a ver Para mí Ricardo Darín Ahora Y Alfredo Alcón En su época A Cerati Cerati también Cerati Mi artista argentino Franchela Franchela La verdad que si Porque me gustó Como actuó En El secreto de tus ojos Que es un papel Totalmente distinto al de él Siempre comicidad Siempre chistoso Pero hizo un papel Que hasta tenías que verlo dos veces Para saber si era él Sandro Sandro Ahí está Sandro De todos los tiempos De todos los tiempos Y Ricardo Darín Y Valeria Lynch Ah, muy bien Esos dos Valeria Lynch La mejor cantante Se ve lejos La mejor Y Darín Y Darín Bombonazo ¿Qué tienen que decir al respecto Que acá el muchacho Dijo Franchela Franchela? Con Darina ¿Cómo lo ve ahí? No, es un excelente Es más cómico Franchela Otra cosa A Guillermo Franchela A ver, ¿por qué Franchela? Porque tiene humor Buena persona Que hoy en día Eso tiene mucho Por ahí encontrás personas Que son muy profesionales En lo de ellos Pero como seres humanos Dejan mucho que decir Apaga la cámara y Se acaba el personaje Y no sé No lo conozco personalmente A Franchela Pero me da la sensación De que es muy buena persona Leo Mattioli Leo Mattioli Leo Mattioli Me gusta Me gusta ¿Y ahora seguís Como con Nico Mattioli O sentís que no es tanto No, no, no Para mí no es tanto Nico Mattioli Como Leo Mattioli El sentimiento Que le pone la música Por ahí Más allá de que haya sido El hijo No En mi preferencia No me gusta ¿Músicos? Gardel Gardel Bien Por lo que representa Para el país Mundialmente Y todo Darín Darín ¿Por qué Darín? Me gusta Me gusta él también Lo que representa Lo que defiende Norma Leandro Norma Leandro ¿Por qué Norma Leandro? Porque me parece Una excelente actriz Este Bueno Darín también Y como cantante Bueno A mí me gusta El Indio Solario De música Y la música Toda es linda Toda es linda Toda es linda Y la música De ahora ¿Le gusta? También La ópera ¿Le gusta la ópera? La ópera Sí, sí ¿Y el reggaetón Ese que se escucha ahora ¿Le gusta o no? Eso no sé lo que es ¿No sabe? No, no Usted escucha ópera La ópera Sí Yo tenía Mi hermano Que cantaba ópera En la radio ¿Su hermano cantaba ópera? En la radio En el T9 Entonces su artista preferido Puede ser su hermano No, todos los artistas Las voces son lindas Todas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Por favor ¿Le gustó? Selva, Carlito, Román Me encanta Salo La verdad ¿Quién le va a decir que no? Es verdad Monumento de mujer ¿Quién le va a decir que no? Nadie Es más Hasta el perro de Sergio Ferreira Le dice que no No le puede decir que no ¿Artistas preferidos? Día del artista argentino Me gusta Franchele y Darín Bien En lo que tenía que ver En la parte actual ¿Selva? Sí, coincido ¿Te gusta? ¿En la música? ¿Y mujeres? ¿Quién, Selva? Porque nunca elegí mujeres Nunca elijo mujeres No Soledad Silveira Dios mío ¿Cómo son? Bueno, ¿cómo están preparados ustedes? Bien Contento Creo que un poco más aplomado Que no Como el año pasado ¿Cómo era nuevo? ¿Cómo era nuevo, Carlos? Claro Esto era nuevo El desafío era nuevo Aquí, bueno Ya estaba previsto Atinado Lo que hizo Fertón Ani De posponer El comienzo De la fiesta ¿Está perfecto para vos? Sí, sí, 80 milímetros Yo tengo experiencia en hacer Yo, Carlito Después de tomar la decisión Me dice Estuve bien Sí, Carlito Porque la gente De los barrios Una vez que llueve La familia Que es la que va a ir A este tipo de eventos No va a salir Entonces fuiste muy atinado No, no, sí, sí Aparte Muy atinado Va a salir el sol La gente lo va a tomar De otra manera Está predispuesto Yo creo que Fue acertado Aparte yo ayer fui Al hipódromo En unos charcos de agua No, no, no No se podía Ya hoy ya se había escurrido Aparte había pronóstico Pero había pronóstico de lluvia No, no, sí No sabemos si va a llover Pero bueno El pronóstico de estar No se podía estar mirando Para arriba cada rato No le puede consultar Chin Chin Pero después lo demás Yo creo que sí Estuvo caminando El campo del hipódromo Chin Chin Esta mañana temprano Me dijeron que estuviste vos Caminando en tacos también Para probar el piso Claro Para hablar hay que ir a probar Y estar bien Pero está todo bien Así que mañana va a comenzar Una de las tres grandes noches En el hipódromo A través de Selva Tropical La radio también Que manejás Que sos directora ¿Qué percepción tenés En lo que dice la gente En comparación a la primera edición De la fiesta? Y este año Va a ir mucho más gente Porque el año pasado Por allí por la seguridad Entonces Pero vieron que fue Con total normalidad Donde el éxito Fue el verdadero comportamiento De la gente Así que este año Va a ser excelente A estar bárbaro La gente va a ir confiada A un lugar Donde va a ver Y va a escuchar Música tropical Y va a poder disfrutar De cada uno de los shows Que allí se van a dar Bandas tremendas Sí Carlos Tenían miedo Era reticente La gente el año pasado Al margen de que fue multitudinario Digo Pero hay mucha gente Que a lo mejor No fue por esto El miedo a lo desconocido O a ver qué onda ¿No? Claro Y después cuando se fueron enterando El boca a boca Nosotros los medios Hicimos un programa especial Hicimos un programa especial Pero a ver Vos podés hacer un programa especial Y cortás todas las partes Que no querés que la gente vea Pero la gente Dio el ok Yo tengo muchos negocios Que me dicen Nosotros no íbamos Porque pensábamos El miedo La gente Bueno Y cuando se dieron cuenta Ya ellos Creo que deben ser los primeros Que venían a sacar Las entradas Y que se arrepintieron De nada Y que se arrepintieron Entonces este año Va a ir papá Mamá Los chicos Los suegros Y eso es lo lindo No veo la hora Que mañana arranque Y ver esa gente Cuando va Camino A lo que va a ser el hipódromo Hoy pasás Y ya hay puestos Instalados Sí, me estaba contando Charly Núñez recién Sí, Chin Chin No lo vi Ninguno lo he puesto Pero va a ver Se clavó uno Un sándwich de matambre Dijo Sí Sí, recién Ya están todos ahí Pero se fueron a instalar A la noche Para ganar un lugar Porque aparte Es una fuente de laburo Para un montón de familia Pero un montón de familia Y la que viene Y la que viene Mira, hoy Me llamaron Un agente de Buenos Aires Para hacer una nota Este Y ellos me decían Que son de la parte De Lanús Me decían De que de allí Salen dos traffic No sé qué día vienen Si vienen para quedarse O vienen para una zona noche Exacto Yo les comenté Hoy Ellos todavía no sabían La noticia Les comenté Que hoy se había pospuesto Para el día Este Lunes Bueno Y asombrado ellos Porque no tenían La información Pero esto fue Tipo Nueve y media de la mañana La decisión se tomó A las ocho De la mañana Ocho y media Pero bueno Lo importante de todo esto Es que también viene La gente del interior Que cada uno Va a venir Con su propio Club de fans De que mucha gente Del interior Se va a venir Porque a mí Salvo Sunchales Fui a todos los lugares A todos los nodos Y yo me encargué Personalmente De contarles Por qué tenían Que estar en Santa Fe De qué se trataba Que no vengan Con el temor Que no se dejen Llevar por tres O cuatro Tontos Que trabajan En los medios Que como quedaron afuera Son los que Embarran la cancha Pero que nosotros Conocemos De la idiosincrasia De ese sentimiento De los santafesinos Entonces Que vengan Y la gente decía Sí, sí Que vamos a venir Así que bueno De ahí está Que ellos también vengan Ahí tenemos La programación Que va a arrancar Selva mañana Le contamos a la gente Mañana Pero con lo que está Pactado para mañana Esto que no se presta confusión Lo repetimos Hasta el hartazgo Realmente para que no se presta confusión Lo de hoy Se pasó Para el lunes Para el lunes Íntegramente Todo Ajá Y mañana ¿Cómo va a arrancar? Mañana comenzamos Con esencia La gente de Rosario Julián Ceballos Sergio Petroli Los cumbieros de Santa Fe ¿Quién más están? Los libres de Santa Fe Diana Ríos Debe ser que no ve bien Los de Barbacena Cotier Hernández Chanchi Tranquilo Juanjo Y un cierre espectacular Con el negro Sergio Torres Increíble Será una noche espectacular Mañana la primera luna de cumbia ¿Cómo se llama el productor? Perdón Miguel Miguel Vino Porque la seduciste Con tu figura Vino y ya le pusiste Usted Cuando le pusiste usted Digo sonate Flaco Ya no tenés Ya ella planta el usted Para marcar su pancha Conducir con el señor Garay Jorjito Garay Que bueno Y también con Roberto Pipi Rivero No me toca Porque con este Siempre mi chiquito ¿Cómo me da? Ya el año pasado Se anima conmigo El domingo ¿Vamos con el domingo? Vamos con el domingo ¿Qué tenemos el domingo? El domingo Dale, decilo, decilo Ahí vamos a ver la placa también Dale, selva La sabrosura Yamila Y la ola Una excelente voz Fred y los solares No quieras quedar bien con tus productos Grupo Alegría Yuli y los girasoles Bam Bam Grupo Trinidad Caniche Y un cierre Espectacular Dígalo Todos nos vamos al lunes Mirá que bárbaro Que lindo ¿Te va a ir el lunes? En Clave Yo me voy el lunes Si tengo que estar allí Trabajando como usted La minivan Llamadores La vanidosa Luchi Hermosín Que se viene con toda su banda Desde Rosario Los Lirios Que llegan por primera vez A pisar ese imponente Imponente escenario Grupo Cali Uriel Lozano La voz romántica Que también va a estar por primera vez allí Y un cierre con Mario Pereira Va a estar espectacular Increíble Nadie se tiene que perder esto Nadie Son tres noches bien fuertes Tres noches fuertes Y además recién me decía Sergio Ferreira Que tiene un perro Que es buenísimo el perro Una vez no encontró No sé qué estaba haciendo el perro Digo Mi perro ya tuvo Ya fue papá de 12 perros Y el tuyo Y no Bueno No tiene nada que ver con esto Pero vamos a contarle Para matizar un poco Que va a haber Hemos decidido entre todos Lo que formamos Este evento Que va a haber un homenaje Todas las noches Con aquellos músicos desaparecidos No se vaya Salomé Porque estoy hablando Se va ella Está entretenida la cosa acá Venga mi chiquita para acá Chiquita yo me comí la nota acá La de los redondos El litio solar Y usted no se vaya Porque quiero que le aplauda después Le quiero decir Me gustaría Ponchenana Que también forma parte de la ATP Porque ya se iba ella Digo Tan entretenido está Lo que yo estoy diciendo Le decía que vamos a hacer Un homenaje A aquellos músicos Que también dejaron su impronta Que formaron parte De esta movida Va a haber una pantalla Quisimos emular las cosas Que hacen La gente de los Martín Fierro A nuestro estilo A lo que tiene que ver Con la música tropical Pero también quiero aclarar Porque van a decir Che que conflictivos que son Hay muchos que le hemos pedido fotos Que colaboren Y hay muchos que No nos devolvieron el mensaje Entonces después Que no se enojen Cuando en la pantalla Vayan a ver Y digan Che y por qué no lo pusieron A mi tío A mi papá A mi abuelo A mi primo Y viejo Te mandamos un mensaje Porque no sabemos Donde vos vivís Te insistimos hace una semana Y no nos trajiste Y bueno ya Los tiempos corren Vale aclarar esta aclaración Porque va a dar abundancia Porque después van a empezar Con los mensajes Porque no lo pusieron A Juan A Pedro Se lo aclaramos Que le hemos mandado Un mensaje a todo el mundo Y yo le dije a Claudio Hay que hacer Del 80 para adelante Porque nosotros La otra época No la vivimos Entonces Hay un montón de músicos Que hicieron muchas cosas Pero nosotros no la vivimos Vivimos del 80 Para adelante Entonces creo que Medianamente Van a estar todos Y hay muchos Que quisimos que estén Pero no pudimos Tener el contacto Con ninguno de sus familiares Para que eso también Tenga su merecido Y hay otro tipo De reconocimientos también Por ejemplo A Juancito el Bailantero Esa fue una idea tuya Esa fue una idea tuya Te la dieron Te la concedieron Se va a Sarome de nuevo Le quiero avisar Te la concedieron Así que está bien Bárbaro Bueno va a ver Claudio Sagrera Propuso A Miguel Ángel Longarini Alguien que también Este Bueno Claudio Tuvo la suerte De estar con él Todos los conocemos Al flaco Tipo que Es un monstruo En la radio Pero él siempre tuvo Terror a subir A un escenario Un monstruo en la radio Número uno En la radio Tuvo terror De subir a un escenario Porque en ese momento No había Facebook No había nada Y la gente acá No lo conoce Y después Yo sugerí La presencia De Jorge Callejo El cual Tuve la suerte Allá por el 86 De estar trabajando Con él En mis comienzos Y yo decía Que él tenía que estar Porque fue el primer Programa de cumbia Que tuvo el T9 El primero En conducir Un programa de cumbia No Pipi Rivero Sino Jorge Callejo Entonces Tiene que estar Entonces Bueno Él me decía Que no Que le de perfil bajo Lo convencí Y él va a estar Bueno perfecto Bueno le queremos saludar También a nuestros compañeros De animadores Que va a estar Entre ellos Bueno Pipi Pipi Rivero Jorge Garra Con una camisa Pipi Rivero ¿Con qué? Con una camisa Pipi Rivero Me saludó Iván Unremie Me saludó No hacía falta que hablara Porque yo cuando vi la camisa Digo Era Pipi Rivero Era Pipi Este era Saludo para Pipi Bueno Pipi Jorge Pulco El negro Velázquez El negro Velázquez Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona Que todavía no sé Lo que significa Drenaje ¿Por qué no le comenta? Que hay un grupo de Whatsapp Que hacen de todo menos Trabajar ustedes Al negro Velázquez Gente de Rosario también Tete Exactamente Laura Creo que viene Jorge Bedoya También Están esperando la confirmación Bienvenido Jorge Garay No te olvides de Garay No te olvides de nadie Claudio Sagrera Claudio Sagrera Por favor Chicos Vamos a otra cosa Nos invitamos a todos Mariana Gran apertura Gran apertura Enfocalo Ponchalo No es mi programa Pero ponchalo Por favor Porque si no la gente No importa Maestro Su señora tiene que saber Que esto es verdad Ahí está Él le quiso tirar los perros A Selva Y Selva dijo Usted perdón No, no, no No te cuyo jefe Bueno, que tiene que ver Por favor Entró Salome Le quiero decir Estudio Bueno Pero bueno Esto no tiene nada que ver Es la verdad ¿Sabes todo lo que se le tiran a Selva? Y todo lo que rebotan Un huevo frito en la clave Tranquilo Tranquilo y solita Escuchame Mañana gran apertura Hablemos de la fiesta de la cumbia Por favor muchachos Mañana gran apertura En el hipódromo de la ciudad de Santa Fe Con grandes bandas Increíble Mañana se comienza Gran apertura Y hasta el lunes Cumbia Cumbia hasta el martes 19 horas le vamos a contar Van a estar ya la puerta para ingresar La boletería Que van a estar ¿Vos sabés a qué hora van a estar Muy tempranito Muy temprano Para que la gente vaya a sacar Le aconsejamos el pasaporte La tres noches 300 pesos ¿Cuánto va para mí, Fertonani? Le aconsejo Si vos no querés la tres noches Va una Y te sale 120 Pero tenés que ser más vivo Como el perro de Sergio Ferreira Que ya sacó Junto a la señora La voy a ver bailar a la señora No te vi nunca bailar, Sergio Y a Salomé tampoco No, baila muy bien Baila bien Salomé baila Baila muy bien A Villarreal no lo vi nunca Nunca ¿Pailar? Sí, nunca No, no lo vas a ver No, no Baila cuando Unión pierde En la zona norte Las entradas en venta En la radio En Selva Tropical Directamente 120 pesos El pasaporte 300 Para las tres noches Pero tenemos 120 pesos En la zona norte Estamos en la zona norte La gente de los barrios Castel y Saavedra En la radio tenemos entrada en venta Le quiero decir que me estoy haciendo remera Para ir a vender Una remera con mi cara Otra con la de Rodrigo Vamos a compartir el curro Y detrás Carlos Fertonani Bueno muchachos Lo fue de la espalda Gracias Selva Un beso grande a toda la gente A toda la gente ATP Gracias porque La verdad que cada vez que vengo acá Me siento parte De este programa Porque hablan el mismo idioma Que hablamos nosotros Gracias Lo esperamos No nos fallen Y si no lo dejan venir Escapate Bueno Carlito Román Selva Cuxaul Así se pronuncia Han pasado Es complicado realmente Han pasado por ATP Parte de los conductores De la fiesta nacional De la cumbia Esto pasó esta semana Porque Coti y Marcos Que son parte de la segunda edición Pasaron por ATP Y nos dejaron esta música Mirá Amigos Se hace tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no te quieres más Me dices que te vas ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate Aquí voy junto a mí Quédate O moriré de amor Por tu amor Estoy tan solo ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Y más mío! Con caniche, claro Cuántos recuerdos tengo ahora De lo que hemos vivido Yo jugaba a ser un hombre Y tú, mi mujer Despertamos al amor Mi estrella fugaz ¿A dónde vas? Quédate Un poco más aquí Quédate Aquí muy junto a mí Quédate O moriré de amor Por tu amor Estoy tan solo Yo te pido Yo te pido una oportunidad Te ofrezco mi alma Y tú te vas Quédate un poco más O moriré de amor Por ti ¿A dónde vas? Quédate O más aquí Quédate Aquí muy junto a mí Quédate O moriré de amor Por tu amor Por tu amor Estoy tan solo Qué lindo Qué lindo lo que se va a vivir este fin de semana Tres lunas de cumbia A saber Mañana, sábado, domingo Y el lunes Qué lindo Realmente muy lindo Recordá que todos los mensajes Entran en los premios de la semana Dos lavados completos Gentileza de WF Car Service Tenemos también dos champañas Gentileza de vinos y champaña Vinoteca Y la joyita del rubí E ingresando a nuestra fanpage Apto para todo público Tener la chance de ganar Distintos Entradas para distintos eventos Acordate que tenemos por ejemplo Lo que es humor Melera y La Oriente Que llegan a la ciudad de Santa Fe Vas a encontrar este flyer Gira Nacional 2017 Melera y La Oriente El 10 de noviembre De este año Obviamente Santa Fe Aquí en la ciudad Obviamente En el Centro Cultural Roma San Jerónimo No sé qué se ríe Miguel Mayú San Jerónimo 2673 21.30 horas Dos entradas para regalarte Dancing Mood Increíble Muy bueno lo de Dancing Mood Me chequeé algo en redes chicos En Youtube Muy 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 bueno Muy bueno Dancing Mood Realmente Domingo 12 de noviembre 18 horas Mercado Progreso Dos entradas para regalarte Si dejas tus últimos Tres de documento Debajo de este flyer Saludos a Rodrigo Villarreal De no sé qué barrio Barrio Centro Que está mirando el programa Y nos manda algunas fotos Después las voy a estar mostrando Pero antes paso por la esquina De Tucumán Y 4 de enero Allí Vinos y champañas De nuestro amigo Mario Vaz Tiene siempre Exquisites ¿Qué pasa? Porque podés hacer un buen regalo Y quedar muy bien Con esto Me voy con la cartera De espectáculos De la mano de MM Y fuerte el aplauso Y empezamos con la agenda De recitales Este fin de semana Porque aparte De la fiesta de la cumbia Tenemos otras alternativas Que les traje Para que Otras opciones Para que se enteren Así que este Viernes Hoy viernes Y mañana sábado ¿Qué se presenta? El tercer festival de blues De Santa Fe La polaca blues Nos invita A vivir dos noches Con una excelente programación Ocho grupos Se van a presentar Pasarán por el escenario De Mercado Progreso Que queda ahí En Valcarce 1625 Le cuento Hoy Se va a estar presentando La resaca blues Litoral blues Litoral blues Santa Fe La Santa Fe blues band Y Fede Taylor Trio Y mañana A partir de las 20-30 horas Se presentan Santos del blues Núcleos blues tríos Asociación Litoral Línea de Blues De Paraná Y la polaca blues Esto va a ser El Mercado Progreso Va a encarcer 1625 Hoy y mañana A las 20-30 horas La entrada anticipada Cuesta 100 pesos Cada noche O sea Si querés ir a las 2 de la noche 200 pesos 200 pesos Es una buena opción Para el tercer festival de blues De la ciudad de Santa Fe Para mañana sábado Tengo otra opción También Porque se están presentando The Beats ¿Quiénes son The Beats? ¿Quiénes son? The Beats festejan 30 años En homenaje a los Beatles The Beatles Durante 3 décadas The Beats recreó la música De los 4 fabulosos De Liverpool Consiguiendo destacarse Entre las miles de bandas Existentes alrededor del mundo Son muy buenos estos pibes Han tenido numerosas premiaciones Alrededor del mundo Por ser la banda número 1 En la imitación En esta cosa de homenaje Que hacen a los The Beatles Esto va a ser mañana sábado A las 21-30 horas En la sala mayor Del Centro Cultural Atecas España En Rivadavia 28-71 Le cuento el valor De las entradas más o menos Que van desde Los 280 pesos A los 540 pesos Para que tengan idea Así que es una buena opción Para mañana sábado Y el domingo Lo estuvimos presentando Y promocionando Todas las semanas Desde la semana pasada Llega de manero A Santa Fe Esto va a ser A las 18 horas Para presentar Un adelanto De lo que va a ser Su nuevo álbum Las anticipadas Con descuento La pueden conseguir En Disquería Compactos San Martín 22-54 Y en Breyer Disquerías Esto es en Paraná San Martín Al 800 Para toda la gente De Paraná También que nos mira Y si no Entran a la Eventosantafe.com Y ahí también La pueden adquirir Le cuento más o menos Que manero Estuvo girando Por diferentes ciudades Del país Y participó En los discos De Los Pericos Y de Satélite 23 Se presentó en vivo Con cada uno de ellos En sus respectivos shows Y fue elegido Junto a la cantante Carol G Para abrir el recital De J Balvin Ahora que fue En el Luna Park En Agosto Manero como figura principal Dio vida al programa Acción Arte Que generó La creación Acción y reflexión De una obra Que abordará Distintas problemáticas sociales Esto va a ser El domingo A las 18 horas En el Mercado de Progreso Recuerdo la dirección Valcarce 1635 La general Más Meat and Greet Cuesta 400 pesos Meat Meat and Greet Ajá Bien Así que Manero Es una buena opción Para el domingo A las 18 horas Un horario Tempranito Para un domingo Y después de ahí Después de ver a Manero Te vas al festival De la cumbia A la fiesta de la cumbia Te haces una previa Porque te haces Un comu En Manero sería una previa Vas a ver lo del mus Y después te vas para la cumbia Así que bueno Esto fue la agenda De recitales De lo que va a ser Este fin de semana Así que tomen nota Tomen nota Porque la verdad Que es una buena opción Para ver El tercer festival de blues De Beats Y en Manero En este fin de semana Muchas gracias Marito ¿Qué estás haciendo? La rompiste toda La rompiste toda Ahí te estás ahí El aplauso El aplauso para M&M Muchas gracias M&M Muy bien M&M Muy bien Creo que es El panelista El panelista de la semana M&M Vamos a colocarle un cuadrito M&M Gracias Marito No bueno Como pobre Salomé Salomé la rompió Hoy la rompió Con el tema de los Pero el marido Ha vuelto a las calles La gente en las calles La reclama Salomé ¿Qué? Porque de verdad Reclama las encuestas de Salomé Las preguntas Las notas de Salomé En las calles La sal de la gente La sal de la gente Yo corro a la gente Para que me hable Marito La sal de la gente Bueno quiero pasar por Promotech Que es una manera increíble De promocionar tu producto Tu marca Lo que quieras promocionar Con estos vehículos Que pasean por la ciudad De Santa Fe Les va mostrando A todos los santafesinos Lo que vos tenés para ofrecer Y con Promotech Me voy con Sergio Ferreira Promotech Cinco pantallas LED móviles Únicas en todo el país Impacta con tu marca Promotech 0342 156 115 625 Promotech Hechos No palabras Promotech Lo charlábamos al principio del programa Y decíamos con Mario Que en muchas ocasiones Cuando se pierde una mascota Sus dueños Sus familiares Tratan de Activar Una forma de buscarlo En los medios de comunicación Fundamentalmente radio Después se han armado Algunos otros dispositivos Que tienen que ver Con De alguna forma Visualizar la imagen De la mascota Cual sea Pegándola en la vía pública Pero Ayer este tema Fue parte de la discusión En el Consejo Municipal Discusión casi no hubo Fue una iniciativa Que se aprobó En el Consejo Municipal Y tiene que ver Con el uso de la tecnología Específicamente Crear una aplicación Lo que se llama Una especie de Herramienta Dentro de Cada celular Que de alguna forma Sintetice Un montón de datos Aportados por dueños De mascotas Perdidas Y que quizás Estén buscándola De ese modo No solamente Va a terminar Sirviendo Este dispositivo Esta herramienta Para buscar O encontrar Las mascotas Perdidas Sino también Que va a tener Una segunda parte Esta disposición Que tiene que ver Fundamentalmente Con la adopción Es decir No solo se va a terminar En sacar una foto Y decir Estas son las características Por ejemplo De un perro perdido En tal lugar Que responde a tal nombre Y que tiene tales características Sino que De alguna forma También puede llegar A surgir un vínculo De esta forma Para que Algunas familias Puedan adoptar Algunas mascotas Esto fue Impulsado Por la concejala Alejandro Bey En el día de ayer En el consejo Municipal Nos pareció que Más allá De cualquier situación Lo que generan Las mascotas En la sociedad Suele ser Sumamente Llamativo En cualquier instancia Bueno No queríamos Dejar de Reflejar Esto que Reitero Se aprobó Ayer En el consejo Municipal Santa Fecino A instancias Reitero De la concejala Alejandro Bey Así que En cualquier momento Puede llegar a venirse Esta aplicación Que vale decirlo Vale remarcarlo Va a estar dentro De los parámetros Tecnológicos Que ofrezca El software libre Por lo menos Esto es Lo que dice La norma De aquí Antes de De seguir Con el viernes Seguramente Una parte Del equipo De ATP Va a ir a Boulevard Y Sarmiento Allí donde está Winsok Así que vamos para allá Quiero cumplir con algunos de los que han mandado su mensaje también y que participan de los sorteos Marito Soy Selene De Barrio Yapeyú Un abrazo para mucha gente de Barrio Yapeyú Que nos mira Mucha gente siempre se comunica con nosotros de Barrio Yapeyú Esa popular barriada del noroeste De Santa Fe Quiero participar de los sorteos Saludos Aguante Colón Dice Selene Le mandamos un beso Tenía más mensajes por acá Hola Pastor de los Santos Va a estar No en esta edición Si estuvo en la edición número uno de la fiesta de este año No va a estar el gran Pastor de los Santos Hola geniales Los Palmeras Dice María de Recreo ¿Cómo andas María? Todos gracias por escribir Aguante Cacho Decían por acá Buenas tardes Excelente programa Quisiera ganar una entrada a la fiesta de la cumbia Muchas gracias Buenísimo el programa Lo mejor de la cumbia Santa Fe Y Aguante Cacho Vamos Los Palmeras Decía por acá alguien más Grande Cacho Ale Ibero También dejaban su saludo para Cacho Deicas Ojalá este año Hola Marito Soy Lorena de Paraná El año pasado se pasaron todos Y este año explota esa fiesta Ya estaremos tuesos Ojalá que este año esté la Pitu Es una flor de locutor La Pitu Beuchel Que es mi compañera en Radio Circus Que no, no, no No está como una de las locutoras Igualmente te cuento que no le gusta mucho el escenario a ella A ella le gusta mucho la Sí, una genia Le gusta mucho la radio No le gusta tanto el escenario Una compañera de la Pitu Beuchel Rosana Beuchel De tantos años de carrera en los medios Y bueno, ahora es mi compañera en Radio Circus por la mañana Sí Paralelo, Mario Vas a ver, chicos Che, ¿qué van a hacer? Cuéntenme, cuéntenme su fin de semana Eh, Salo Vas a cumplir para qué curés Eh, la fiesta de la cumbia Sábado y domingo Sábado y domingo Tengo que cursar y tengo el... Ah, eso ¿Vas a cursar los sábados? Sí, los sábados a la mañana Qué hermoso todo Como mucha gente ¿Estás de nuevo? ¿Estás de nuevo? No, 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 siempre ¿Qué te dice la gente? Yo puedo preguntar ¿Qué te dice la gente cuando te ve? Que te ve cuando va a la facultad Y... Por ejemplo, yo soy un alumno Sí Estoy enamorado de Salo De verla en la tele, ¿no? Sí Y de pronto me doy cuenta Que mi compañera de banco Es Salome ¡Oh! En la facultad ¿Qué pasa? No, no pasa nada No pasa nada ¿No te dicen nada los pides? No, porque es la licenciatura en periodismo Entonces, la mitad del curso Estamos en los medios Ah, los medios Claro Ah, de tú a tú Bueno, pero no le puede gustar Porque están en los medios No, no sé No sé Lo que quería decir antes de ir Es que le mando un beso enorme A mi sobrinito Mateo Que hoy es el cumpleaños ¡Beso a Mateo! ¡Pero y cumple! ¿Cuánto? Tres añitos Tres Tres añitos ¿Le conseguiste cuando no? Así que no, no le conseguí Así que ahora a buscar Y me voy con él Y mañana estamos todos invitados Al pelotero Todos, todos a TP invitados al pelotero Así que quiero Recuerdo que a nosotros Bueno, mi época ¿Ustedes ya eran de pelotero Sus cumpleaños? No, no llegaron No, no llegaron Bueno, ¿cuándo arranca? ¿Quién tiene oda? Mi primer pelotero fue a los 12 Porque yo me quería sacar Ay, pero ya eres un grandulón, Matías No, pero te cuento No, porque yo te cuento Era muy pobre Sí, yo también Era muy pobre No creo que hayas sido más pobre que yo Era muy pobre Muy, muy, muy pobre Bueno, yo era Vos eras tres veces muy pobre Y yo era dos Bueno, era muy pobre Y no sé, nunca Nunca había ido a un pelotero Y yo de grande Yo trabajo de muy chico Entonces me di el gusto De ir a un pelotero Y me fui Sí, sí Sí, Johnny, estamos muy bien lo que estás haciendo ¿A dónde estoy? Me confundo con la cámara Es increíble esta historia Porque no me prenden la luz acá Porque esta no funciona Bueno Entonces Yo a los 12 años ¿Te acordás shopping Recoleta? Que tenía arriba un pelotero Bueno Me fui ahí a los 12 años Con los nenitos de 4, 5 Y yo saltaba Y me iba Y faltaba Y ya está como venido grandulón Pero bueno Y yo me tiraba por el tobogán Y a algunos les hacía daño Porque los nenitos se hundían en las pelotes Yo me tiraba Y me hundía Y bueno Pero me saqué las ganas Y fue la única vez que fui pelotero Pero cumplí mi sueño Creo que se va Así que vos Que estás en tu casa Y tenés un sueño No lo dejes pasar No importa la edad Si tenés 60 años Y nunca fuiste un pelotero Tirate pelotero La productora no sé qué hace este año Tirate pelotero Entre tanto evento que hay Vamos a estar cubriendo Vamos a estar cubriendo muchos de ellos Con la cámara de ATP Otro evento Entrada libre y gratuita Es la 22ª edición De la Fiesta Nacional del Ferroviario Allí en esa plaza tan característica De Laguna Paiva Con eventos Bueno Con folclore Cumbia Chámame Ballet Todo esto va a pasar Allí en Laguna Paiva Mirá Esto va a pasar el fin de semana Llega la 22ª edición De la Fiesta Nacional del Ferroviario 4 y 5 de noviembre En Plaza Central Artistas y ballet locales Sábado 4 Desde las 21 a 30 horas Los Majestuosos del Chamamé Y la actuación estelar de Coti Hernández Coti Hernández Domingo 5 Desde las 20 horas Bandas invitadas Juanjo Piedrabuena Y el Gran Show Y el Gran Show De Sergio Torres No te pierdas La 22ª Fiesta Nacional del Ferroviario 4 y 5 de noviembre En Plaza Reinaldo Cuyen Entrada libre y gratuita Invita Gobierno de Laguna Paiva De Laguna Paiva Grande Los Palmeras Dice por acá alguien Hola notaba para los sorteos Gracias Entraste bien Sobre la Ah mirá Me siento claro Como los promotores de ATP serían Nos falta el paraguas Ahí tengo la Qué lindo Mirá esto Mirá Mirá cómo me queda Me siento un piloto Chico Un piloto de TC2000 Lo que pasa Lo que pasa que Fue una carrera difícil Bueno En realidad El motor no pudo aguantar El piso no era lo mejor Bueno Se me mete la promotora La promotora te quiere robar cámaras La promotora te quiere robar cámaras Bueno bueno Quería decirles que Gracias por habernos acompañado Toda la semana Gracias por haber escrito Los esperamos a todos En los distintos eventos Cuando vamos a estar las cámaras de ATP No vamos a ir con música No vamos a ir con música Mirá Bueno Acá los promotores de ATP Gracias familia Abrazo para todos Buen fin de semana Nos vamos Con los lirios Que van a estar siendo parte De la lucha del lunes De la fiesta nacional de la cumbia Que esta semana Pasaron por aquí Actuaron Tocaron en vivo Dejaron esta música Chau Hasta la semana que viene Nos vemos Hasta mañana Quizás se lo olvidó Que los besos más humildes Le borraron de la piel Y ya no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos Que la vieron llorar una vez Ya tuve Quizás se lo olvidó Decí que si quería Esa tarde La fría de invierno Por prestarle atención A la ropa La cara Y el cuerpo Quizás se lo olvidó Ay mi Dios Quizás perdí la batalla Porque tu merece Lo pide Que mi amor Y quisiera De la forma En que yo lo hice Es que amar Es una vida Que ha sido posible Yo no me llego Al amor No me llego A nada Que me dé pasión Yo no me llego A sus besos Y a su traición Le borraron a tu dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien Ya tu verás que eres igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste Cuando te hiciste Lo que te hiciste Quieres volver Pero ya no es posible Robite mi corazón Sin compasión Júgate con mi Siente bien o sin mi amor Date una vuelta Que llegó mi momento No quiero verte Ya no es que estás sufriendo Mami, goodbye, bye Que traes la defensa Ya que Dios te lo dio Los románticos En casa Y le cantamos al amor Si le dices lo que me llego Tal vez que Dios No se envidió esta vez Contigo exagero Pero es más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Solo una sonrisa No se lo que hiciste Pero me fascinas Me gusta deliciado No puedo evitar Te traje el corazón Te llevo todo el día A donde se que voy Te llevo aquí a mi lado Bastó por recorrer Las curvas de tus lados Que arderé con la pasión Más te pago en el lado Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres lo que me afecta Todos los envíos Te encuentro Y tan contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almaquineras Si me dices Que así se te manda No te va Por lo que sabes Que te adoro Y estoy de encuentro A todo Cuando cerremos nuestra historia Con broche de oro Por lo que sabes Que te adoro Y estoy de encuentro en todo Con dulce de nuestra historia Con broche de oro Y estoy de encuentro en todo Deseo que seas tú Que no ves Que me queman estas ganas Abre la puerta Es que me hagas el amor Y estoy de encuentro en todo 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 Y estoy de encuentro en todo